¿Cómo están, chiquitillas? ¿Quién anda por aquí? Hola, 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 hola. ¿Quién anda por aquí? Buenas noches. Buenas noches, chiquitillas. Salúdenme. Buenas noches, chiquitillas. Salúdenme. Nos esperamos a que se conecten unas poquitas más para poder empezar y hacer todo juntas. Mientras, les parece, se me ayudan a compartir en lo que nos juntamos más personas. Y hacer todo juntas. Mientras, les parece, se me ayudan a compartir en lo que nos juntamos más personas. Vamos a esperar unos cuantos segundos. Segundo no, dos minutitos. ¿Les parece bien? ¡Qué bonita! ¿Quién, chiquitilla? Dos minutitos. Buenas noches, Alba. Claudia Medina, Marta Patricia, Villa Mares, Mafer. Déjenme poner el mood por aquí. Buenas noches, Alba. Claudia Medina, Marta Patricia, Villa Mares, Mafer. Dios santo. Tarresón. ¿Cómo estás? Gabriela Maya, Susan Casano, Claudia. Hola, chicas. ¿Cómo están? Claudia Medina, Alba Tenorio. A ver, es que Ana Magali, Cindy Guzmán, Vero Castro, Aracheli y Melda Hernández. A las que se me fueron ya, chicas, una disculpa, eh. Susi Hernández, Susi Flores, Claude Islas, Jenny Ramos, Maru Castro. ¿Cómo estás? Eric Vázquez. Hola, Rosalina Coneo. Bendiciones, profe hermosa. Gracias, chiquitilla. Rosario Miranda, Nayeli García, Beatriz Rodríguez. Hola, hola. Hola, hola, chiquitillas. Patricia de la Rosa, Nayeli, Rosario, Beatriz. Estrella Andarte, Guilla Aranda, Tania Chávez, Estrella, Erika Flores, Brisa de León. Hola, Monicure. Buenas noches. Se ve muy bien. Gracias. Ahí vamos, chicas. Como siempre, corre que corre, pero bien, bien, bien. Susan Casano, Marlene Mendoza, Trini Martínez. Hola, amiga mía. Autea Lobaton. Mari Rodríguez. ¿Cómo estás, chiquitilla? Verónica Sánchez. Yo soy la que estaba en WhatsApp con ustedes. Mis gracias por contestar. Lindo día. Gracias a ti, chica. A nadie, amigas. Uy, este, dice Vero. Yo soy la que está en WhatsApp. Acabo de estar como con 40. Porque les estuve mandando los moldes del surfista de ayer. Si alguien de ustedes ya me pagó el surfista o algún proyecto de deportes o de Baby Superheroes y no se lo he mandado, acuérdenmelo con un mensaje. Eneida, digo, perdón, Mérida Zúñiga, Claudia Vargas, Mérida Zúñiga, Mari Fernández, Consuelo Gamino, Mari Rodríguez. Hola, Marlene. Muy bien. Muy contenta porque hoy recibí mis moldes de los superhéroes. Muy bien. Bueno, somos suficientes, chicas. Somos 112. Ojalá se tomarán un tiempecito en ayudarme a compartir las que puedan. Y vamos a empezar a disfrutar nuestra clase del día de hoy, chicas. ¿Qué será empezar con las princesas Baby? ¿Ok? Bueno, chicas. Así como con el mismo formato que hemos estado trabajando de los superhéroes, vamos a hacer a las princesas. Solamente que las vamos a hacer con su carita redonda, ¿sale? Para que no se vean tan marcadas de la cara como los niños. ¿Listo, Jalisto? Bueno. Vamos a, como les decía, unos segunditos más ya. Miren, son 9.14, un minutito más y empezamos, chicas. Entonces, vamos a poner por acá, chicas. Yo tengo una libretita que acabo de comprar. Una libretita, chicas. Y por aquí vamos a poner a las princesas que vamos a ir realizando. ¿Sale? Acuérdense que no podemos abarcar a todas. Vamos a abarcar solo 9. Pero de ahí se van a poder dar una idea para hacer las demás. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar por poner a Blancanieves, chicas. Blancanieves. Cenicienta. Bella durmiente. Que es Aurora, ¿no? Es Aurora la bella durmiente. Vamos a poner también a la bella. Que es la de, la de la bella y la bestia. También vamos a poner, dijimos que a Elsa. Vamos a poner a Ana. Llevamos 2, 4, 6. No las estoy leyendo para que no digan que tomé preferencias, chicas, eh. Ya tenemos a Cenicienta, a Bella. Ahora, no vamos a hacer a la sirenita por el cuerpecito, chicas. Porque no se va a prestar para este tipo de muñequita. Vamos a hacer también, chicas, a lo que es este Rapunzel. Rapunzel. Vamos a hacer por aquí a Tiana. A Tiana de la princesa y el sapo. Y vamos a hacer por acá a, tenemos a Valiente, chicas, ¿ok? Tenemos 9. 3, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a hacer hoy las primeras 3. Que son Blancanieves, Cenicienta y Aurora. Ok, chicas, bueno. Entonces, aquí están. No las volteé a ver para que no digan que estoy tomando preferencia por alguna en especial, chicas. De todas maneras, son princesas muy, muy sencillitas, ¿sale? Vamos a empezar, chicas, con la de, este, Blancanieves, chicas. ¿Sale? Y, pues, como les digo, es una princesa sencilla. Y no va a llevar para que no me digan, ¡ay, me falta manga acá, le falta! Son sencillas, chicas, porque es un formato en baby y un formato con placa de unicel. ¿Sale? Entonces, bueno. Vamos a dejar por aquí la libretita. Me voy a traer con mi color carne. Y, como yo les digo siempre, estos proyectos están padrísimos, chicas. Porque podemos utilizar todo el recacerío que tenemos, miren. Todo esto lo vamos a poder utilizar para nuestras princesitas. ¿Ok? Bueno, vamos a sacar esto por hoy. Y, como les acabo de decir, vamos a estar utilizando esferita del 3 para la cara. Y plaquita de unicel para lo que será el cuerpo. Todo muy parecido a lo de los superhéroes, ¿ok? Saludos, qué gusto verte de nuevo. Sintigracias, él igualmente. Norma, Guillon, Clau, Miss, aquí en Argentina. Con, 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 con. Mucho frío mirándolo desde la camita. Qué rico, sirve que un cafecito de aquí ya. Bueno, vamos a acomodar la cámara, vamos a bajarla. Y espero que ahí se vea perfectamente bien. ¿Sale? Hoy fui al centro de Puebla y llegué exhausta. ¿Cuánta gente camina por todas? Y eso que ya no hay puestos, chiquillas. Si no, olvídate. Dayan Rosales. Verónica Sánchez nos pregunta, ¿dónde puedes sustituir para la cabeza en vez de 8 a número 6? Dice, Miss, una pregunta, ¿puedes sustituir para la cabeza en vez de 8 a número 6? Es mucha la diferencia, chiquita. ¿Para qué proyecto quieres sustituir esa cabeza? Soni, ah, ah, Sonifer, presente, hola. Alejandra, Sonifer Valdés, Luz Marina. Mariel, ¿cómo estás? Y Tiali Rodríguez. Dice, Miss, antes de comprar su sillón, me gusta mucho, bonita noche. Chiquita, este sillón o silla gamer, así la puedes encontrar en Mercado Libre. Justo ahí la compré, en Mercado Libre. ¿Sale? Ahí está. Y es una silla marca Antica. Una silla gamer marca Antica, corazón. Buenas noches, Fónica Llama, Jenny Ramos, Mariel Pacheco, Maite Ortega, María de Lourdes Ortiz, hola corazón. Dice, un saludo para todas, eso, gracias. Jenny, Fernanda Brito, Alicia, dice Ale Ortega, Jenny Ramos, Jenny Ramos, Jenny Ramos, Edith Alarcón, Rosalinda Peña, Alison Moncada, MNI, Rosalinda, Ana Isabel, Mari Pérez, Natalia, Elie Elizabeth, Gabriela Maya. Muchas gracias por compartir, chicas. Nati Juárez, Momis Contreras, Daniela Viana, Yamilet, Ana, Alexandra, Yamilet, Gloria Pérez, Rafaela, Luciana, Miriam, Norma Guillón, Bellamares MK. Ah, no, bella amazona, ya ando cambiándole el nombre. Lupita Vallecillo, buenas noches, Gloria Pérez, Mercedes Martínez, Cecilia Martínez, Mimi Ferreiro, buenas noches, ¿cómo estás ausencia de la rosa? Mimi Ferreiro, Jessica Rodríguez, Gabriela, Jacqueline Nerón, Josefina García, Marta Elia. Y terminamos con Gloria Pérez y Fergie Huerta, chicas, bueno. Vámonos, ahora sí. Vamos a traer nuestro cúter y vamos a empezar a cortar lo que será este cuerpecito, chicas, ¿sale? Ahí están, ya tenemos por aquí uno. Como les acabo de decir, es prácticamente más parecido al de los superhéroes. Pero este no termina aquí en planito, termina así en piquito. Entonces, son estos triángulos. Vamos a marcarlo por acá. Ahí está. Y cortamos. Traten de tener sus navajas filosas. Ya por fin compré las mías, chicas. Ya por fin estamos con navajitas nuevas. Entonces, ahí está, miren. Y vámonos con una más. Ya nada más medimos, a ver si están del tamañito. Ok. Esta de hecho no me quedó, ¿eh? No me quedó. Ahora sí. Es que la quiero un poquito más ancha. Bueno, chiquita, ya. Pues ya estamos por aquí. Ya estamos por aquí. Tampoco me gustó. Y vamos a quitar todos nuestros restos. Vianey García, López Lucrecia. ¿Será clase de paga? Claro, chiquita. Estamos realizando un proyecto que de hecho está en venta de preventa. O sea. A ver, ¿dónde están todos esos lapicitos míos? A ver. Miren. Para meter en contexto a las que no están en él, les informo. Bueno, esta es una clase de preventa, la que vamos a hacer ahorita. Son, es un juego de seis clases, chicas. Seis clases que cada clase, en cada clase estamos haciendo tres lápices. Hicimos esta clase dividida en dos bloques. Superhéroes y princesas. Tres clases con tres superhéroes cada una. Y estaremos haciendo, porque no las hemos hecho, tres clases con tres princesas cada una. Y nos dan un total de 18 lápices. Entre los superhéroes hicimos a la Hombre Araña. A Batman. A Iron Man. A Flash. Son superhéroes Baby. A Superman. A Robin. A Hulk. Al Capitán América. Y a Thor. Nueve lápices de superhéroes, que ya tenemos terminados. Y si tú pagas tu preventa, yo te voy a mandar de entrada los moldes para estos nueve. Y voy a continuar mandándote diario los tres que hagamos de princesas. ¿Sale? Entonces, espero que hayan entendido el concepto. Y podamos continuar. ¿Sale? Buenas noches, Laura Moreno. Ok, chiquitillas. Bueno. Vamos a empezar. Y nos vamos a ir una por una, chicas. Cuerpo y cabeza. ¿Listo? Cuerpo y cabeza. Bueno. Lo primero que debemos de saber, chicas. Es que vamos a estar haciendo princesas. Y como les dije ahorita, vamos a empezar por hacer a Blancanieves, chicas. Por lo tanto, Blancanieves lleva la parte de adelante de su cara en color cerne. Y la parte de atrás de su cara, chicas. Y la parte de atrás de su cara, chicas, en color negro, que es la parte del cabello. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Hoy no tengo mi plancha prendida. Vamos a cortar, chicas. Un pedazo más grande que la propia carita. Ahí está. Para la cara. Y vamos a cortar un pedazo más grande del color carne. También. Esto es para forrar la cara. Y vamos a estar utilizando, chicas. Unos alfileres. Estos alfilercitos. ¿En cuánto está? En preventa. En 100 pesos, corazón. Porque ya terminando la preventa van a estar en 50 cada clase. No cada pluma. Cada clase. O en 4 por 100. Ahí está. Y miren, vamos a hacer esto. Nosotros tenemos nuestras esferas. Y siempre, casi siempre, traen aquí en el centro este juego de puntitos. Miren, ahí se ve. Esto nos indica que es la parte media, chicas. Bien, se le ha olvidado el escudo de Superman, sí, chicas. Pero no se preocupen. Ya lo voy a hacer. Es que siempre ando corriendo. Miren, ahí está. ¿Sale? Laura Moreno, ¿qué proyecto va a hacer hoy? Tres plumas de princesas. Princesas baby, chicas. Princesas mini. Vamos a tratar de hacer unas caras tiernas. Para que se vean como tal mini princesas. ¿Sale? Y bueno. Yo, chicas, lo primero que estoy esperando es que se caliente la plancha. También para esto estaremos usando, chicas, esferitas. Estas esferitas que son del número 0. ¿Sale? Miren. Del número 0. No es doble 0, chicas. Es número 0 con una circunferencia de 6.3. Vamos a usar cada una. Partida la mitad nos va a hacer... Espérenme que no se le ve casi la raya. Cada mitad va a ser un piecito. ¿Sale? Ya se está calentando, chicas. Denme una oportunidad. Ay, chiquillas. Bueno. Vamos a tomar, chicas. Nuestra esferita. Ya le pusimos nuestra bolita. Y vamos a termoformar primeramente la parte de atrás. ¿Sale? Que es la del cabello y es esta. Vamos a llevar eso del calor. Vamos a tomar nuestra pistola, chicas. Y vamos a poner silicón justo a media esfera. Aquí se ve nuestra raya. A media esfera le vamos a poner silicón y la postramos por aquí. Buenas noches, Mari Andrade. Ya llegué. Bienvenida. Estiramos y cubrimos. Bienvenida, Mari. Ves que es rujano. Gusta de tener días sin poder conectarme. Amo las princesas. Ay, chiquita. Pues qué bueno. Esperemos que esta clase sea de tu agrado. En total, ¿cuántos lapices son? Dieciocho. Así es. Buenas noches, Hilda. Ahí está, chicas. Vamos a bajar nuestro foamy. Y hasta ahí donde se quedó pegadito. Esto es lo que nos indica. Que ahí es donde vamos a pasar nuestra tijerita, chicas. Para cortar todo este exceso de foamy. Y después poder forrar la parte de la cara. Ahí está. Vamos a traer el color carne. Y vamos a hacer lo mismo. Pero ahora de este lado. Hola, Rosario. ¿Cómo estás? Rosario Figueroa. Silicón, chicas. Estiramos y cubrimos. Sobamos. Ahorita la segunda, la segunda carita la vamos a forrar con las tablitas de nuestra amiga Susy. Para que vean qué bonito se puede forrar con ellas. ¿Ya vieron? Y lo mismo, chicas. Bajamos nuestro foamy. Para que nos permita cortar el exceso de esta manera. Miren. Vámonos por aquí. ¿Sale? Aquí tenemos la cara forradita. Y vamos a empezar, chicas, también a forrar lo que va a ser el cuerpo. El cuerpo, pues, también va a ser uno de estos triangulitos. Estos están elaborados con platita de dos centímetros de ancho. ¿Ok? Y bueno, este vestidito, chicas, lo vamos a forrar una parte en amarillo y una pequeña parte en azul. Pero lo primero que yo voy a hacer es forrar la parte amarilla. A ver, espérenme. ¿Eh? Ok. No la voy a forrar de amarillo, chicas. La voy a forrar de color carne. Ya lo vi. Miren. Un pedazo más grande que esto. Lo llevamos al calor. Vamos a traer por aquí un botecito. Y en lo que se calienta, chicas, vamos a poner por acá silicón. ¿Vieron? Que se caliente muy bien el fome, chicas. No les estoy alcanzando a leer, ¿eh? Bueno. Estiramos y cubrimos, chicas. Mientras más grandecitos sea el pedacito, más van a alcanzar a cubrir sin tener pliegues. Miren, aquí. ¿Ya vieron? Vamos a cortar ahora el exceso. Para empezar a realizar su vestido. No estoy leyendo, corazones. No estoy leyendo. Ahí está, miren. Color carne. Y también vamos a poner la parte de atrás. Que lleva color carne. ¿Vale? Ahí está. ¿Por qué? Porque, pues, realmente ella, este es el cuerpo. Va de color carne y ahorita lo vamos a vestir. No es como los superhéroes que traen todo el disfraz entallado, ¿verdad? A ver. Ya está forradito, chicas, nuestro triángulo, ¿de acuerdo? Bueno. Pues ahora vamos a hacer la falda, chicas, de ella. ¿Sale? Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un círculo. Ahorita yo les voy a decir más o menos cuántas pliegues le vamos a hacer. Está muy alto. Está muy alto. Bueno. Ahí está, chicas. Este es un círculo que tiene una circunferencia de 8.5. Un diámetro, perdón. ¿Sale? Un diámetro de 8.5. Lo primero que voy a hacer es doblarlo a la mitad y después doblarlo en 4. Y vamos a hacer por aquí este corte. Si yo abro mi círculo, miren cómo queda. Así, con este orificio. Lo primero que voy a hacer, chicas, esto ya lo hemos hecho, ¿eh? Es doblarlo a la mitad y llevar esta parte que está aquí en el doblez al calor de mi plancha, miren. Ahí me voy a quedar a que le dé calor justo a esa parte. Cuando ya esté bien caliente, lo traigo a mi vidrio, chicas, y aplasto por aquí, miren. Si ustedes quieren aplastar con su tijera, con una regla, con su uña, el chiste es que quede bien marcado el doblez, que cuando yo lo abra, por ahí se quede marcado, miren. ¿Ya vieron? Ahí se ve. Ahora voy a doblar al caso contrario, así, y también voy a llevar este al calor. No estoy leyendo, mis niñas. Ahí está. Lo mismo, chicas. Vamos a marcar muy bien estos dobleces y ya tenemos un doblez cuadrado, bueno, de 4 piezas. Sale más bien 4 dobleces. Ahora, chicas, vamos a doblar donde no hay doblez, miren. Aquí. Vamos a hacer que todas estas puntas que estamos doblando coincidan y ahora ponemos calor aquí. Me encanta, mis ustedes, siempre nos demuestra que se pueden hacer las cosas, aunque muy repetidas las princesas de una manera única, sin necesidad de copiar. Muchas gracias, Beatriz Rujano. Bueno, vamos a ver cómo nos quedan. La verdad es que nunca las he hecho así, pero estoy siguiendo el formato de los superhéroes. Miren, tenemos 6 dobleces y vamos a hacer el octavo, el, bueno, 7 y 8. Lo mismo, chicas, donde no hay doblez, doblamos y llevamos esta parte al calor. ¿Sale? Ahí está. Vámonos a marcar muy bien y tenemos un círculo con 8 dobleces perfectamente bien marcados. Vámonos a lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer, chicas? Entonces, tomamos nuestro pegamento instantáneo y en la punta de cada uno de los dobleces vamos a poner un toquecito de pegamento y vamos a aplastar así. ¿Vale? Aplastamos ahí y esto lo vamos a estar haciendo en la punta de cada uno de los dobleces. Miren, ahí van dos dobleces marcados. ¿Ya vieron? Ahora nos vamos con este tercer doblez. Ahí está. Y marcamos. Miren, ya llevamos 3 dobleces bien marcaditos. Hola, Salsangari, Ruth Rodríguez. ¿Cómo estás? Ahí está. Ahí nos quedamos hasta que pegue, chicas. Ahora nos vamos con el cuarto y así por todos, chicas. Recuerden que tenemos 8 dobleces en total. ¿De acuerdo? Usted y a todas las chicas, buenas noches, chiquitilla. ¿Cómo estás? Ahí está. Vámonos con el quinto doblez. Miren. Miren cómo se va formando como si fuera un paraguas chiquito. ¿Vale? Ahora vámonos con el sexto. En total, chicas, 8 dobleces al final. Hola, López Mon. Gracias a ti por el saludo para todas. Ahí está. Séptimo doblez. Y si se fijan, nada más pongo pegamento aquí en la puntita. Y por acá es el octavo doblez. Así. ¿Vieron? Nos quedó como una sombrillita. Vamos a esperar a que pegue muy, muy bien. Que ya no se despegue. Porque, por ejemplo, miren este. Este no cerró por completo. Entonces, le ponemos más. Y esperamos a que se formen bien, bien los ocho dobleces. Ahí está. Y ahora con mucho cuidado, chicas, vamos a voltearla. Así, miren. Como cuando volteamos la cáscara de una naranja. Y los dobleces, chicas, que se llegaron a despegar, de una vez, hagan que se peguen de nuevo. Porque queremos que esto nos quede bien, bien formadito así, miren. ¿Sale? Voy a traer el cuerpecito, chicas, y lo voy a meter por acá. Lo voy a meter por acá. Y voy a dejar que baje, chicas. Y voy a dejar únicamente una puntita así. Esto va a ser la parte de arriba de su cuerpo. Vamos a ver cómo se ve esta princesa. Ahí hasta donde llego, chicas, es que ahí yo lo quiero. Ahí voy a meter pegamento. Aquí arriba, sobre ese foamy amarillo, miren. Entre el foamy amarillo y el carne, metemos pegamento. ¿Sale? Ahí, miren. ¿Ok? Ahora vamos a traer un pedacito de foamy en color azul. ¿Dónde estás? Corazón. Foamy color azul, miren. Aquí tenemos este. Porque la parte de arriba del corset la queremos precisamente color azul. ¿Y cómo vamos a hacer que esto suceda, chicas? Que tenga ese color azul. Bueno. Vamos a llevar un pedazo muy grande al calor. Mari Mujica. ¿Cómo estás? Nayeli Villegas. Miren, aquí nuestra falda ya no se mueve porque ya tiene pegamento aquí. ¿Ok? Y bueno. Vamos a esperar a que se caliente muy bien. Vamos a parar aquí. Miren, miren, nuestra faldita. Nuestra muñequita. Ahí ya se quedó paradita. Traemos nuestro foamy calentito, chicas. Y termoformen, pero ahora sí, hacia arriba. Ahí quédense. No pusimos pegamento. ¿Vieron que no pusimos pegamento? Buenas noches, mis. Aquí llegando a su clase. Gracias, Nayeli. Miren, vean esto. Pero como no pusimos pegamento, chicas, vamos a poder cortar el exceso. Miren, ahí cálculenle, quítenlo. Ahí. Y vamos cortando porque lo que queremos es formar la parte de arriba. ¿Ok? Miren. Vamos a regresarlo por acá. Dios de mi vida. Miren. ¿Vale? Y lo vamos a pegar. Ahí está pegadito de adelante. Ahora metemos aquí en los lados. Miren. Y por acá. Y para que no se vea esos chuecos, chicas, vamos a cortar una mini tira. Miren. Aquí tenemos el azul. Y vamos a cortar una tira pequeña para ponérsela y dejar ese detalle bien terminado. Ahí está. Verito Sosa, bendiciones. Gracias. López Mon compartido. Muchas gracias. Y miren. Ya sé que ustedes quieran que esta sea la parte de adelante o esta. Yo voy a dejar esta para atrás y ahí voy a poner pegamento. Y voy a ir pegando mi tira. Miren. Para tapar las imperfecciones que hay entre un color y otro. Pero háganlo con calmita, chicas, eh. Ahí está. Vámonos. Por todo alrededor. Listillas. Ahí está. Llegando al otro extremo, chicas, cortan. Miren. Así es como deberá de quedar hasta este momento. ¿De acuerdo? Compartido. Bueno. Yo, chicas, como les dije, miren, aquí hubo dos dobleces que se deshicieron. Vamos a tratar de hacerlos, chicas, para que esto nos quede bien, bien plisadito todo. Que todo nuestro trabajo nos quede bien terminadito. Miren. Ahí unimos y aquí unimos. Nada más con un pellizquito. Ay, ya me quedé pegada. Ya me quedé pegada también por acá. Miren. Este ya se hizo. ¿Ya vieron? Ahora vamos a hacer que se haga este. Vamos a esperar. Miren, con un pellizquito. Existe que todos los dobleces. Ahí está. Ya todos están bien marcaditos. ¿Ya vieron? Y bueno. Lo primero que yo voy a hacer ahorita, chicas. Yo aquí puedo poner las piernitas nada más que no se van a ver. Entonces, quiero que esta farita quede más cortita. Y me voy a ir con cuidado cortando por todo alrededor. Para que ahorita que yo ponga sus piecitos se alcancen a ver. Entonces, nuestro vestidito nos ha quedado más cortito todavía. Miren qué bella. Miren qué bella. ¿Sí o no? Hola, hermosa. Hola, ni reyes. Mónica Ríos. ¿Cómo estás? Bueno, chicas. Las zapatillas de nuestra princesa van amarillas, chicas. Nosotras se las vamos a poner rojas para que le gustan. ¿Sale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Solamente forrar esto. No crean que con esto voy a hacer una zapatilla. Sería mucho que decir. Miren, vamos a poner pegamento por aquí. La bolita. Eso es nada más para que tengan los colores que lleva nuestra princesa. Que en este caso es Blancanieves. Espérenme. Estoy buscando el rojo. Que en este caso, pues, es Blancanieves. Y lleva precisamente rojo, azul y amarillo su vestido. ¿De acuerdo? ¿Por qué hoy no habría clase, profe? ¿Quién dice eso? Dice, ¿por qué hoy? ¿Ya se me fue? Ah, pensé que no habría clase, profe. ¿Por qué, corazón? ¿Por qué pensaste eso? Bueno, miren, aquí vamos a cortar dos pedacitos más grandes que las medias bolitas. Recuerden que son bolitas número cero. Y vamos a poner en lo que se calienta el silicón a esta parte, ¿ok? Listo. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, chicas. Muchas gracias. Estiramos y cubrimos. ¿Listo? Ahí está una, chicas. Ahí está una. Hola, Nayeli, ¿cómo estás? Buenas noches, Marta Culido. Una y ahora vámonos con la otra. Pegamos por aquí. Llevamos este rojo al calor. ¡Uy! Ahí está, azul y licón. Jenny Ramos, ¿mis cuánto es la medida de la circunferencia de la cabeza? Es una cabeza del número tres con catorce punto uno de circunferencia, ¿ok? Estiramos y cubrimos. Ahí está. Es que me conecté hace rato y no la vi entre como nueve y diez, chiquita, como nueve ocho, nueve nueve, nueve diez. Miren, vamos a cortar por aquí. Miren qué bonito. Todo este exceso. Y lo vamos a llevar a la parte de abajo. ¿Vale? Déjenme le quito aquí el silicón. Y la vamos a pegar por aquí, chicas, con silicón. ¿Por qué? Porque lleva unicel de este lado, miren. Entonces, la vamos a llevar con silicón. Y entonces ahí, en automático, ya tenemos los tres colores de blanca nieve. ¿Se vieron? Y bueno, que casi no se les ven los pies, pues no. Porque es una princesa y lleva los piecitos. El vestido largo. ¿Cómo se ve, chicas? ¿Cómo se ve? Bueno. Vamos ahora a hacer los brazos, chicas. Y vamos a hacerle unos brazos que no llevan una manga. Porque si le pusiéramos mangas, chicas, nos quedaría muy bultosa. Y no queremos una princesa gordita. Y no porque no nos gusten las gorditas, ¿verdad? Evidentemente, este no es el caso. Pero, queremos que se vea. Como dicen por ahí, gordita, migajonadita, pero no tremenda. O sea, que se vea bonita. Que se vea tierna. Eso es lo que queremos lograr. Verónica, le decía, sustituir el 8 por el 6 para la cabeza es para las fofuchas de encanto. Mis, no, chiquita, pues yo es que no he hecho fofuchas de encanto, corazón. No, corazón, no he hecho fofuchas de encanto, si no te diría bien el 8 por el 6. Pero bueno, aunque no las haya hecho, yo creo que sustituir una cabeza del 8 por la del 6 es mucha diferencia. Todavía fuera 8 por 7, bueno, pero 8 por 6, sí se va a ver mucho la diferencia. Estos son los bracitos, chicas. Ya saben que cortamos diagonal en cada una de estas, este, aquí la enderezo, de estas uniones, chicas, ¿sale? Y las vamos a llevar al cuerpecito. Ahí está, miren. Ahí está. Uno por aquí y el otro por acá. Ahorita van a ver al final qué bonita se va a ver, ¿eh? No, no se me vayan a adelantar pensando en qué, en qué no va a quedar bien. Va a quedar muy bien esta princesa. Miren, vamos a cortar más los bracitos porque de verdad está chiquita, ¿eh? Miren. ¿Sale? Y vámonos con la carita. Ya tenemos aquí la carita y le vamos a dibujar los ojos. Y se los vamos a estar haciendo, chicas, prácticamente igual que se los hicimos a los superhéroes, pero con un par de pestañitas, porque ya son niñas. Entonces, vamos a traer nuestra pintura blanca. Vamos a traer nuestro pincel para el ojito. Acá anda. No estoy leyendo. Aviso, miren, ahí está el alfilercito. Y vamos a poner por aquí, chiquillas, un ojo. Yo les dejo el tamaño marcado del ojo. Ahí está. Ahí se alcanza a ver, yo creo. Y ponemos, pues, el otro del otro lado. ¿Listo? En lo que los ojos se secan, vamos... Es que, chicas, creo que me picó un mosco, por eso me estoy rascando. Vamos a traer el rubor. Y vamos a traer una brochita para empezar a maquillar nuestra princesita. ¿Sale? Ponemos... ¡Uy! Tomamos rubor. Y ponemos una chapita por acá. Otra chapita por acá, antes de poner el cabello. Porque luego andamos manchando el cabello. Y un poquito en la línea de en medio. ¿Ok? Bueno. Ahora, chicas... ¡Uf! 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 Vamos a traer lo que será el delineado de la pestaña. Miren, acá hay pinturita negra. Y aquí arriba del ojito, chicas, vamos a hacer simplemente un arquito. Y a sacar una pestañita. Dos pestañitas. Y tres. Así. Así de sencillo, nada más. Tres pestañitas acá. Tres pestañitas acá. Únicamente, y le vamos a hacer dos cejitas, chicas, miren. Una para acá. Una para acá. Una chiquitina. Y... Vamos a empezar a dibujar su cabello en lo que se seca lo blanco de su ojo. Y, chicas, en esta ocasión, nuestras muñequitas... ¡Ay, maldito mosco! Nuestras, este, fofuchitas, chicas, le vamos a hacer una boquita, así como un circulito. Pero lo vamos a hacer ligeramente así con la pistola. Es que no quiero quemarla, chicas. No, la verdad no me gusta esto. No me gusta esto. Vamos a tener un palito. Y bueno, a mí me gusta ponerles esta parte de la boquita en negro, pero bueno. No sé ustedes cómo vean. Yo las he visto, también las he visto en rosa. A ver, vamos a ver. Acá tenemos rosa, miren. Vamos a ver cómo se les ve, porque son bebés, ¿eh? Acuérdense, si no, le tendríamos que poner el labio rojo y toda la cosa. Pero son bebés. Miren. ¿Veis que aquí hay una gotita de silicón? Y ya se lo quedó pegada. Ahí se ve. Bueno, la vamos a dejar así en lo que toma forma. Vamos a traer lo que será el cabello, chicas. Y con este mismo negro, vamos a empezar a hacer su cabellito, su moño y su diadema. Para terminarla ella, ¿ok? Dice, mis, compras una platita de citronela para ahuyentar los moscos. Es muy buena. Ah, miren, no sabía. Vamos a cortar el cabellito así, en este tipo de hojitas. Miren, una. Dos. Tres hojitas. Vamos a cortar seis y vemos cuántas más nos hacen falta. Cuatro. Cinco. Y seis. Y bueno, esto que voy a hacer, chicas, de hecho ya lo hemos hecho juntas. Pero lo vamos a volver a hacer otra vez. Vamos a tomar un plumón, chicas, cualquier plumón, miren. Y vamos a llevar esto al calor. Una por una, miren. Fíjense bien lo que yo voy a hacer. Voy a poner aquí pegamento entre el negro y el carne. Traigo mi hojita calientita. La pego por aquí y antes de pegar esta parte, enrollo en mi lápiz y estiro al mismo tiempo. ¿Ya vieron? Y miren, nos ha quedado así. Voy a tomar la segunda, chicas. La llevo al calor y le voy a poner aquí mismo, pero más arriba y sobre este mismo pelito, pegamento. ¿Vale? La traigo, ¡ay, chingao! La traigo por acá, enrollo en mi plumón, estiro y llevo hacia el coquito, miren. ¿Vale? Y entonces, miren, suelto y ya quedó así. Lo mismo voy a hacer del otro lado, chicas. Ahí está mi hojita, ahí está mi pegamento, miren, la media carita. Sí, a la altura de la ceja para abajo. Traigo mi hojita, la pego por aquí, enrollo en la punta, estiro sin romper. Y pego, miren, cómo se quedó pegado aquí. Y ya tenemos otro chinito. Uno más y nos vamos con los chinitos de atrás, miren. Pego más arriba y sobre esta hojita. Pego por aquí, estiro, enrollo y la pongo aquí pegadita al coco. Miren cómo quedó de aquí. ¿Vale? Y bueno. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a cortar más hojitas, chicas. Llevamos ahí cuatro hojitas pegadas. ¿Listo? Voy a cortar una más para poner tres en esta parte. Pongo pegamento. Ahora, traigo mi hoja, la pego por acá y con esta estiro y enrollo al mismo tiempo. ¿Ya vieron? Voy a cortar una, una, ahora por acá, dos. Hoy hice una vela, hoy entregué una vela precisamente de blanca nieves, nada más que era una vela grande, era una niña de 20 centímetros. Y tres, miren, ya tenemos aquí la parte de atrás cubierta, enrollamos y nos queda así. Y ya nada más ponemos un poquito más de pegamento para bajar más el pelito y continuamos. ¿Vale? Ahora, vamos a hacer la parte del fleco. No estoy leyendo casi, chicas, por poner atención aquí a la princesa, miren. Para ella vamos a hacer dos flequitos así. Uno de este lado y el otro del otro. Dos flequitos, chicas, miren, ahí están. ¿Sale? Voy a poner aquí a la mitad y hacia acá. Y sin llevar al calor, chicas, miren, justo en medio pongo y pongo este flequito para acá. Ahora pongo pegamento acá y llevo el otro de los flequitos, miren, acá esta parte y hacia acá. Y entonces ya tiene una raya en medio. Bueno, ahora voy a traer foamy rojo y voy a cortar una tira pequeña. Le voy a hacer una punta de este lado, miren. Así. Y esa puntita, chicas, la voy a llevar hacia acá. Aquí. Y voy a empezar a pasar por esta parte de mi tira, miren. Es de un centímetro, eh. Más o menos. Y antes de pegar la última parte, volvemos a hacer ese piquito que queríamos. Para que ahí termine en piquito también mi diadema y hasta ahorita vamos así. Por último, vamos a hacerle un moño. Un moño, chicas, pero va a ser un moñito así, miren. Obvio que esto yo se los voy a dejar marcado en sus moldes, sin problema alguno. Pero va a ser un moñito así. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a poner pegamento en esta punta y la llevo en medio. Así. Ay Dios. Ahora pongo pegamento en la otra punta y la llevo en medio. Y tenemos un moñito así hasta este momento. Me regreso a los comentarios tantito en lo que pega. ¿Sale? Ahí vamos. Y ahora, chicas, saquemos una tirita de aquí para unir ese moño. Voy a ponerle aquí. Rodeo mi moño y lo pego por atrás. Ay Dios. Ya se me abrió. ¿Saben qué? Este es el rojo rebelde. ¿Se acuerdan que tengo un foamy rojo rebelde? Bueno, pues es este. Que con el pegamento instantáneo nunca quiere pegar. Ahí está. ¿Ok? Vamos a hacerlo por atrás, pero pues igual. Con silicón, si no, se me va a volver a despegar. Aquí se manchó un poquito de silicón y ahorita se lo quitamos. Esperamos a que pegue para que se lo podamos colocar acá, miren. ¿Ok? Vamos a ver. Cortamos. Traemos silicón. Porque anda rebelde nuestro rojo. Y pegamos ahí nuestro moño. Justo en medio, chicas. Lo más en medio que se pueda. Y vamos, ya se secaron los ojos. Vamos a terminar esos ojitos. Pinturita negra. Y marcamos, chicas. Sus ojotes. Ahí está un ojo. Y por acá está el reloj. Miren. Miren. Vamos a traer su cuerpo, vamos a poner silicón por aquí, pegamento instantáneo aquí chicas en el cuellito y ponemos su cara, miren que bonito, bueno a mi me parece bonito, no se ustedes. Hola Cindy Guzmán, ¿cómo estás? Y bueno chicas vamos a acomodarle su cabellito y vamos a ponerle manos, esperamos a que se sequen sus ojos, vamos a bajar sus manitas chicas, así, que le queden pegaditas al vestido, así. Ok, miren, en lo que se secan sus ojos vamos a cortar sus manitas, no creo que corten bien estas, esta, y si no, déjenme ver si tengo esto, es que esta es la vieja. A ver, se supone, se supone que esta es nueva, vamos a ver, Angélica, hola, ¿cómo estás? Angélica está muy atenta porque estas plumas prácticamente, no, no prácticamente, ya son de Angélica porque ya me las pago, miren, una manita, bueno un poquito de silicón, otro poquito por acá y ya saben, ya voló una mano acá está, manitas con pulgares hacia arriba, ahí está. Pulgares hacia arriba chicas, no vamos a quedar mal, no vamos a quedar mal, deben de llevar los pulgares hacia arriba. Se me hace chicas, ay yo dije, se me hace que se van a despegar, pero no, vamos a traer pinturita blanca y vamos a traer un palito. Con el palito chicas, tomamos pegamento, uy, esto tiene basurita, uy no, este palito no, ya le vamos a regar chicas. Miren, un puntito por acá, otro puntito por acá, y en automático la carita le cambia cuando ya le ponemos puntitos chicas. Miren, y aquí unos más chiquititos. Miren esto. ¿Vale? Vamos a traer nuestro lápiz. ¿Dónde está? Acá está. Obviamente aquí sí nos van a caer bien los lápices rojos o rosas. Y lo vamos a hacer igual que a los muñequitos le vamos a poner por acá atrás sus rollitos. Vamos a ponérselo en color amarillo. Uy, ya manché el ojo chicas, no me podía ir limpia. No, 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 no. Ay, me caigo gorda. Miren, y eso fue porque le cayó el homie encima. Ay no, Juan mío. Vamos a corregirlo de una vez, porque si no, yo muero. Infactada. Miren. Lo bueno es que tiene arreglo chicas, porque si no. Y aparte no me habían gustado mucho sus puntos, este. Sus otros puntos que le habíamos puesto, eh. Hubiera usado puntapuntos, sí es cierto. Ahí los tengo, ahorita los voy a traer. Ahorita en la próxima los voy a traer. Miren, nada más le vamos a dejar ese puntito. Creo que se ve más tierno, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde compró esos lápices, Miss? ¿Y cuánto le cuestan? Ah, bueno. Estos lápices chicas los compré en este, papelerías Tony. Y venían solamente seis. Y creo que me costaron veinte pesos. Pero solo venían seis. Miren. Vamos a ubicar aquí nuestro lápiz. Y vamos a enrollar así apretadito. Y cuando el foamy ya junte con el foamy, para que no le caiga pegamento al lápiz, ponemos pegamento y seguimos enrollando de esta manera. ¿Ok? Y entonces, ponemos más pegamento y esperamos a que pegue. Ok, gracias Miss, ¿no? Gracias a ustedes chicas. Gracias a ustedes por estar aquí. Sí se ve mejor. Sí, ¿verdad? Como que le perdía a los ojos. Ahí está, miren. Vamos a cortar un círculo, chicas. Que sea como la tapita de ese, de ese rollito, miren. Bajé el lápiz, para que no le caiga pegamento. Pongo silicón. Pongo este circulito que hicimos y miren. Tapa. ¿Por qué lo quiero tapado, chicas? Para que el lápiz no se vaya a salir por acá. Ahora, chicas, tomo mi muñequita. Pongo silicón. Y. Pongo este rollito. Esta es la idea, chicas, para que nuestra princesa. Este, pueda cambiar de lápiz. Si este lápiz ya se hizo chiquito. O si este lápiz ya no les gustó. O alguna otra cosa. Pueden quitar el lápiz y poner otro. Miren. Pueden quitarlo por acá. Y poner otro. ¿Vale? Ahí está. Vamos a esperar a que pegue muy bien. Y díganme, ¿qué les ha parecido nuestra primera princesa? Buenas noches, mis. Espero no habernos perdido de mucha noche, chiquita. Llevamos una de tres que estaremos haciendo el día de hoy. Ahí está nuestra primera princesa, chicas. ¿Qué les parece? Miren. Bastante bien para escribir. Si ustedes prefieren ponerle el palito entre las piernitas. O también se me ocurre por abajo del vestido. Está bien, chicas. Pero yo, yo no. Yo se lo puse así, por atrás. Para que pueda entrar y salir el lápiz. Sin problema alguno. ¿Les parece bien? Qué bonita, dicen por aquí. Qué linda va quedando, amigui. Muchas gracias, chicas. Bueno, ya tenemos nuestra primera princesa. Y díganle adiós para continuar con nuestra segunda princesa. Que en este caso va a ser... ¿De quién quedamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi libreta? Púchalas, mucho apunte, mucho apunte. Y ya la perdí. Acá está. Dice que va a ser cenicienta. ¿Ok? Y no tiene mucho... Hola, maestra. Buenas noches. Es una lindura. Muchas gracias, chicas. No tiene mucho peso para hacer un fofulápiz. Se me hace grande para ello. Pues, de hecho es chiquita, miren. De hecho es chiquita. Véanla. Lo que pasa es que su vestido es tampón. Pero la muñeca es bien pequeñita. ¿Ya vieron? De hecho les voy a decir qué medida tiene. No llega ni a los 10 centímetros, chicas. Tiene como 9. 9 centímetros. Entonces, pues de hecho ahora sí que se va con ellos. Miren. No es mentira. Ahí están. Están en tamaño. ¿Ya vieron? Ay, no, 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 no. Ya sí quieren besuquear estos. Mejor. Mejor combina contorno. Que se besuquee contorno. Miren cómo están del mismo tamaño. Nada más que a ellas las caritas se les ven un poquitito más grandes, chicas, porque no están talladas. Ahí estamos. Ok, muy bonito. Tania, gracias, corazón. Miss, indica hermosa quedando su bebé princesa. Gracias, Nayeli. Mónica González, Sandy, Alejandra, Verónica Sánchez. Miss, dejaré el video, me tengo que ir al hospital. Me gustaría hablar con usted por WhatsApp si se puede. Le quedó hermosa. Claro que sí, pero escríbeme un mensaje. Marisela Álvarez, Onifer Valdez, Mimi Ferreiro, Betty Aguilar, Verónica Ávila. Buenas noches. Belkis, ¿cómo estás? Esther, Aydil Chávez, Mimi Ferreiro, Yolanda, Trini Herrera. Hola, gracias, chiquita. Hilda de Campillo, el Fomi y el Unicel no pesan. Ah, no, chicas, no pesan, absolutamente no. No crean que es una figura de migajón, que entonces sí sería una figura muy grande para un fofulapis, porque sí pesaría. Ok, vámonos con nuestra segunda fofuchita, chicas. Y esta segunda fofuchita va a ser nuestra princesa Cenicienta. Y bueno, ahorita en base a lo que ya vimos, que hicimos para forrar esa muñequita, chicas, vamos a hacer una técnica distinta, a ver qué les parece. Vamos, déjenme traer por acá la imagen de Cenicienta, sobre todo, para ver los colores, chicas. Sobre todo para eso. Ok, bueno, ella dice que lleva un color azul. Y vamos a estar utilizando este color azul, miren. Bien, si ustedes se fijaron, chicas, pues el color carne no se le notó nunca al cuerpo de la Blancanieves. No se le notó. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicas? Bueno, vamos ahora a forrar todo este cuerpo en color azul, porque el vestido va a ser azul. Y ahorita les voy a decir, ¿para qué? Una para no hacerla más gordita. Ese es el primer punto. Dale, miren, vamos a poner esto al calor. Vamos a traer nuestro frasquito. Vamos a poner silicón en la parte más baja de esta pieza. Esperamos que se caliente. Muchas gracias, Lucy. Ahí está, estiramos y cubrimos, chicas. Vamos a cubrir por aquí. ¿Sale? Ya que está bien cubierto, ya que está bien forrado, cortamos por atrás. Ahí está. Ya está forrado de todos lados. Y ahora vamos a forrar también este color de atrás, azul. Ahí está. ¿Ok? Bueno. Dice por acá. ¿Le puede mandar un saludo, Clarita, a mi nieto que le está viendo, que está viendo la clase? Claro que sí, nada más que Clarita anda de paseo. A ver, Clara, ¿dónde andas? La tengo que caer casi, casi de las orejas, chicas, porque anda. Ay, Clara, contigo. ¿Ya veniste a dar tus saludos? Sí, muy bien. ¿Dónde andabas? ¿Andabas de loca? Sí, ¿verdad? Bueno, pues dale un saludo, un saludo grande al nieto de nuestra compañerita, que ya se me fue el comentario. Pero ahí le va el saludo a la nieta de nuestra compañerita y a todo ese público chiquito que nos está viendo el día de hoy. Muchas gracias, Clara, y mándale un beso. Oye, dije, mándale, no ve y dáselo. Ay, Clara, Clara, por favor, comporta. Ay, no. Esa, Clara, es una loquilla, ¿verdad? Oye, hoy tomaste el colo o algo así. Sí, sí, ándenles. Ya se emborrachó. Se parece a Don Pedro. Qué barbaridad. Bueno, chicas, nos vemos al rato. Diles bye. Y listo, chiquitillas y chiquitillos. Yo por aquí, dice Susan, gracias, chiquitilla. Mi Sinti, ¿le puedes saludar a mi hija Ángel? ¿Qué? Ángel, ay, chica, se me van los comentarios. Está Dilan, mi nieto. Susan, hola, Dilan. Aquí un saludo para Dilan, un saludo para Ángel Delil. Para Ángel Delil y para... Para, ya se me olvidó. Ven como les digo, chicas, que yo... Y para Dilan, para Ángel y para Dilan, un saludo grandote de Clarita. A ver. Ay, ay, Dios santo. Ahí está su saludo, chicas. Es su manera de Clara de saludar, ¿verdad? Que sí. ¿Te gusta ver estos chiquitillos por aquí? Bueno, pues ahora diles que estén atentos a toda la clase y que en un ratito más se vayan a dormir. ¿Sale? Bye. Listo, chicas. Bueno, ya no hay... Ya no hay Clarita por hoy. Ahí está, miren. Vamos a cortar este alrededor. Y lo que vamos a hacer es lo mismo, chicas. Pero ya no vamos a tener que forrar la parte de arriba. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos ver muchos, ¿sale? Vamos a cortar entonces el círculo. ¿Sale? Vamos a cortar el círculo para nuestro cuerpecito. A ver. Déjenme ver si marcando con esto. ¿Dónde está mi lápiz? Por acá. No tiene punta. Este sí tiene punta. Bueno, ahí está, chicas, voy a... Guiarme en ese círculo para hacer un círculo más grande. Ahí está. Y vamos, ya saben, doblamos en cuatro. De este modo. Cortamos esa puntita. Y llevamos esto al calor. Mi suplante es nueva, ¿no? Marisela. Luz, disculpenme. Podría mandarle un saludo a mi... Esposo que está... Conmigo viendo su clase. Claro que sí, Lucy. Un saludo a tu esposo. Señor esposo de Lucy. Le mandamos un saludo a todas las chicas aquí presentes y yo. Y pues también, Clarita. Ahorita le va a dar un saludo, Clarita, señor. Porque nos da mucho gusto que esté acompañando a su esposa. De verdad nos da mucho gusto que esté con Lucy. ¿Verdad que sí, Clara? Miren a Clara. ¿Te gusta el señor? A ver, velo bien. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo está el esposo de Lucy? ¿Está guapo? ¡Ay! Dios santo, Clara. Miren, con esos ojitos de puntito. Es bien fisgona, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahí está. Un saludo grande. También para el esposo de Lucy. De Clarita. Y de Cinti. Muchas gracias, señor, por aquí. Vamos a doblar ahora para el otro lado. Y con todas las princesas vamos a hacer lo mismo con el vestido, chicas. ¿Sale? Miren, ahí está. Otro doblez. Y con este estaremos formando cuatro dobleces en nuestra faldita. ¿Ok? ¿Y saben qué? Voy a tener que repetirla porque si yo la volteo le va a quedar la marca del lápiz. Y no debe de quedar marca del lápiz. Porque si no lo corrijo desde ahorita, ahorita que lo voltee va a ser el relajo, chicas. Y no, no debe de quedar marca. Y sirve que con esta nos guiamos para todos los vestiditos. Vamos a doblar en cuatro. Cortamos y llevamos al calor. ¿Sale? Bueno. Ana Guzmán, ¿cómo estás, Ana Guzmán? Miren, calorcito. Mucho calorcito. Y marcamos muy bien el doblez con nuestros propios deditos, miren. Ahí quedó bien marcado. Vámonos al lado contrario. Y al calor. Listo. Estas sí nos cuestan más trabajo que los superhéroes, chicas. Los superhéroes rápidos, una cara, una sonrisa y vámonos. Pero ellas son más coquetas, llevan la pestaña, llevan el peinado. Pero yo creo que va a ser un trabajo que al final va a valer la pena, chicas. Y pues, bueno, ¿quién se va a animar a comprar esta aula en precio de pre-venta, chicas? Para que no digan que soy injusta. ¿Quién se atreve a comprarla, chicas? Está en pre-venta en 100 pesos. 100 pesos si te mando los moldes, te estaré mandando los moldes para 18 punteras en total. Por 100 pesos, chicas, ¿quién dice yo? Porque no están ni en 10, eh. Ahí está, miren. Ocho líneas al final. Sí se ven, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya lo hicimos, chicas. Puntito de pegamento y un pellizquito. ¿Vale? Puntito de pegamento y un pellizquito. Puntito de pegamento y pellizquito. Así nos vamos por toda la falta. Pero ahora sí, la vamos a dejar secar en lo que hacemos otra cosa. Porque si no, todo pasa. La volteo y se me anda despegando. Entonces, yo no quiero que eso pase. Yo quiero que quede bien pegada. Entonces, le vamos a dar su buen tiempo de secado. Mientras podemos realizar los zapatitos. ¿Qué les parece? Ahí está. ¿Listo? Muy buen técnico. Muy buena técnica. Muy bien, chicas. La dejamos por aquí. Traemos otra bolita del número uno que van a ser los zapatitos de ceniciente. Y van a ser en color blanco. ¿Ok? Blanco, blanco. Listo. A la mitad. Frasquito para termoformar. Si alguien de ustedes, chicas, es la que me está mandando mensajitos. Recuerden que al final de la clase los leo. ¿Sale? Entonces, bueno, dos cuadritos, uno al calor, al botecito ponemos gotita, bolita y pegamento. Ahí está uno. ¿Hasta cuándo será ese precio, mis? Entonces, pues, chicas, el precio ya tenía que haber acabado, pero me han dicho muchas que lo justo es que la dejé hasta que terminen las clases. Entonces, hoy, mañana y pasado. O sea, que es viernes, sábado y domingo. Pero no porque yo las voy a terminar el domingo, chicas, porque acuérdense que yo sábado y domingo no hago clases. Pero, porque son muchos días. Entonces, viernes, sábado y domingo vamos a tener esta preventa. Y ya el lunes, cuando ya las estemos terminando, pues ya, ya deberán. ¡Ay, miren, se me rompió! Ya deberán de estar pagadas. Ya no quiero ser así, chicas, porque luego me dicen. Dice, por aquí, hola, mis. ¿Le pasó un dato de una chica? Si a alguien le interesa una atropeladora vende a una chica en 1200 o suajes también vende. Ah, pues ahí está, chicas. Pues qué bueno que me pasaste el dato si alguien lo quiere. Bueno, me preguntan más tarde. Ahí está, chicas, miren. Entonces, chicas, este, ya no quiero hacer así de que les digo una fecha y me dicen. No, digo, yo por mí, chicas, yo les dejaba la preventa siempre para que me compraran mucho. Pero también, chicas, les bajo un montón cuando es la preventa. De por sí, mi precio es bueno. O si ustedes creen que yo estoy equivocada, díganme. Miren, es que tengo una linda noche. La medicina ya hizo efecto y me estoy quedando dormida. Descansa, chiquita, descansa. ¿Sale? Ahí está una. ¿Cuánto por papel? Mi 5.5, Mari. 5.5, pero tú no te me preocupes, Mari. Ahí está. Miren, ahí están las dos piernitas en blanco. Y ya vamos a voltear nuestro vestidito. Vamos a esperar que no se despegue. Y miren, como le dimos un buen tiempo de secado, no se deshizo ningún solo pliegue, chicas. Ni uno. Entonces, esto es exactamente lo que queríamos. Vamos a meter el cuerpo por aquí. Y vamos a lograr que salga por este hoyito la puntita de nuestro triángulo, de nuestro cuerpo. Y que salga lo suficiente. Miren, un tanto así. Lo que sea un dedito, chicas. ¿Sale? Y hacemos lo mismo que hicimos con blanca nieve, chicas. Ponemos pegamento justo donde se unen el cuerpo y la falda. Para que ya esta faldita ya no se suba para nada. ¿Ok? Miren. Ahí está. ¿Listo? Bueno. Vamos a esperar a que seque bien. Mientras seque, chicas. Vamos a meter sus piernitas por acá. O sus zapatillas. O qué le llamamos. Ahí está, miren. Blancas. Ahorita le cortamos un poquitín al vestido. Pero por lo pronto aquí, sus piernitas en blanco. ¿Sale? Miren, ¿en dólares cuántos son los 100 pesos? Son 5 dólares, chiquita. Pero si depositas por Paypal, como nos cobran comisión, tendrías que depositar por lo menos 5.5 dólares. ¿Sale? Bueno, voy a pegar por acá, chicas, a la espalda. Que quede pegadita la falda. Para cuando yo pegue el lápiz, no quede esa parte tan volada. Ok, ya está así. Y ahora vamos a rebajar un poquito esta faldita, chicas. Esta es muy poquito, miren. Y se alcanzan a ver muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Dice, yo no he podido comprar nada, pero por miro Dios algún día me ayude. Nelly Parra, mándame un whats. Mándame un whats, Nelly Parra. Bueno, chicas, aquí lo que vamos a hacer es dos tipos de corte. Bueno, no dos tipos, dos cortes, miren. Vamos a ver qué blanca nieve, chicas. Digo, qué cenicienta. Ahí está. Miren, vamos a hacer dos lunitas. Una y dos. ¿Ok? Y lo que yo voy a hacer, chicas, es ubicar, miren, aquí en el centro de la pancita voy a poner esta lunita, esta puntita. Y del otro lado voy a poner la otra. Que se encuentren ahí esas dos lunitas, miren, así. ¿Ok? Y bueno, por aquí por alrededor voy a poner pegamento hasta llegar a la espalda. Y por ahí mismo voy a pasar mi lunita para que quede así el vestidito. Así, y lo mismo hacemos de este lado, miren. Rodeamos con la lunita y mi vestidito estará quedando así. Vale, nada más déjenme la pongo bien derechita. Bueno. Y lo mismo, chicas. Vamos a hacer dos bracitos. Igual, igualito que hicimos con Blancanieves. Igualito vamos a hacer con cenicienta. No estoy leyendo, chicas. Aclarando. No estoy leyendo. Chicas, yo les dejo un molde para el brazo. Si ustedes quieren su brazo más largo o más corto, ya es decisión de ustedes. ¿Vale? Miren. Voy a enrollar dos bracitos. Y vamos a cerrar con este pegamento. Creo que me quedó muy gordito. Vamos a ver este. Déjenme cortar. Otro. Para volverlo a enrollar. Y otro para que me quede de molde. Miren. Vamos a enrollar de nuevo. Y cerramos. Esperamos a que pegue. Me voy a sus comentarios. Dice. Hola, mis bendiciones. Pero me siento que tienes algunas clases libres. Y son bellísimos. Ya se me fue. Proyectos también busca en fotos. Ah, dice. Yo no he podido comprar. Ah, sí, chicas. Tengo muchos proyectos. Y además tengo muchos. Bueno, no muchos. Pero sí tengo algunos proyectos. Que llevan moldes gratis. Y todos esos moldes chiquitillas. Están en la página. Y en los grupos. Ahí los comparto. Cerramos este bracito. Ahí está. Marí Reyes. Marí Reyes. Sí podría saludar. Clarita. A mi hermana. Que está triste. Porfaz. ¿Por qué estás triste? Hermana de. Hermana de María Reyes. Bueno. Te voy a compartir algo. Hermana de María Reyes. En este grupo no podemos estar tristes. Solamente un ratito. Pero en cuanto Clarita nos saluda. Ponemos una sonrisota. ¿Sí o no, Clara? ¿Por qué te quedas callada? ¿Estás triste? No. Tú no debes de estar triste, Clara. Tú debes de ser ejemplo. Para que la hermana de Marí Reyes. No seas payasa, Clara. ¿Estás jugando? Bueno. ¿Dónde está? A ver. ¿Ya la viste? ¿Está triste? Sí. Pues dile que esté contenta. Dile que quieres que esté contenta. Un saludo para la hermana de Marí Reyes. Disculpen a las que no les gusta mi show de Clarita. Pero. Es parte nuestra. ¿Sale? Un saludo a tu hermana de Marí Reyes. Con mucho gusto. Y esperemos que se te pase tu tristeza rápido. Lupita y Katy quieren un saludo tuyo. Y ya después vamos entonces a hacer un bloque donde sea el show de Clara únicamente. Porque si no, no vamos a acabar la clase. Pero con mucho gusto y perdón por la tos. Este saludo para Lupita y Katy que les gusta mucho la clase. Y Clarita. Muy bien, Clarita. Ahí está su saludo. Y esperemos que vayan a dormir temprano, ¿verdad? Bueno, no. No porque mañana no hay clases. Entonces que se desvelen con nosotros, ¿verdad? Muy bien. A bailar. ¿Ya quieres bailar? Qué bárbara, Clara. Bueno, pues despídete de estas chiquitinas y a dormir. Ya se nos durmió, Clara, chicas. Bracito. Cortecito aquí justo en el diagonal, miren. Justo ahí a una y justo aquí a la otra. Y pegamento, ya saben ustedes. Pegamento y al cuerpecito. Y esto se ve cada vez más tierno. Y aunque los vestidos son aparentemente iguales, chicas, pues miren. Por ejemplo, este pues ya tiene de diferencia esto, ¿sale? Las lunitas. Las lunitas y las caras, ¿verdad? Y las caras. Vámonos con la cara, chicas. Vamos a tener nuestra cabecita del tres, nuestro botecito, nuestra naricita. ¿Dónde quedaron las naricitas? Acá están. Es, dice, sí, fofuchas, mesa. ¿Cómo estás, Alejandra González? A mí me encanta mucho, Clarita. Gracias, Ale. Vamos a poner nuestro filetito en medio. Vamos a traer el cabello amarillo para nuestra cenicienta. Porque ella lleva el cabello color amarillo. Es tangüera. Que va de color amarillo. Y del otro lado, pues, la color carne. Vamos a traer un pedazo suficiente para forrar esa cara. Aguantenme, porque estoy utilizando, chicas, puros, puros retazos ahorita que se pueden aprovechar. Pero también no crean que tengo tantos. Ahora, aquí ya encontré uno que ni es amarillo, ni es color carne y está aquí. Bien, acá tengo uno. Vamos a forrar primero la parte del cabello. Dice, gracias a mí por compartir su conocimiento. Excelente explicación. Muchas gracias a ti por verme, Katia Melchor. Natalia Ortiz. Hola, hola. Hola, tía. ¿Cómo estás? Bueno, chicas, vamos a poner ahora pegamento en esta mitad también. Y llevamos al botecito. Estiramos nuestro color amarillo y cubrimos. Ahí está. Hermosas, muchas gracias, chiquitas. Qué hermoso quedó el vestido de la cenicienta. Gracias, Laura Moreno. Muchas, muchas gracias. Laura Moreno. Yo tuve una conocida que se llamaba precisamente Laura Moreno. Aquí en Puebla. ¿De dónde eres, Laura Moreno? ¿De dónde eres? Ahí está, miren. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el color carne. Clarita es muy divertida, pero muy dramática. También me encanta. No, chicas, es que ¿saben qué? Clarita le gusta ser protagonista. Ya hablé con ella, chicas, pero Clara no entiende. Ya le dije a lo que viene, saluda y vete. Ah, no. Hace su show de telenovela. Pero además ama y adora a los niños. Ahí está, chicas. No, chicas, yo como siempre les digo, yo sé que a muchas de ustedes han de decir, ay, qué ridícula la maestra, ¿no? Qué ridícula gente, pero... Pero pues es parte del cotorreo, chicas, ¿eh? Finalmente Clarita llegó a este taller como un adorno y terminó siendo la mascotita. Miren, ahí está. ¿Sale? Vámonos a hacer su cabellito rapidito. Bueno, no. Vamos a hacer sus ojitos, ¿no? Y ya después nos vamos con el cabello. Vámonos por acá. Ok. Lo mismo, vamos a tomar nuestro blanco, nuestro pincel, y vamos a empezar a pintar esos ojitos redonditos. Vamos a bajar los lentes y vamos a comenzar. Ahí está un ojito. Para todos los ojitos son iguales, chicas. Redonditos. Y así blanquitos. Y ahí ya, chicas, le vamos a poner su pestañita, sí, su pestañita. Pero le vamos a poner color café porque ella es más güerita. ¿Ok? Ahí está. Vamos a traer nuestro liner que ya perdimos. Acá está. Listo. Listo. Miren. También pestañitas chiquitas, chicas. Y sí, ¿eh? De verdad, el de ella es café. Ahí está, miren. Salen una rayita y salen una pestaña, salen dos y salen tres. Ahora la otra. Por acá, una, dos, tres y su cejita, chicas. Una por acá, la otra por acá. En lo que esto se seca, maquillamos. Aquí anda. Miren. Un poquito por aquí. Otro poquito por acá. Y otro poquitito por aquí. Vamos a traer, chicas, nuestro amarillo de nuevo. Y vamos a hacer lo que será su fleco, chicas. Su flequito. Miren, vamos a hacer una tira. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son delgaditas, chicas. Siete, ocho, nueve, diez, once y doce tiritas. Miren, chicas. Miren qué delgaditas están. ¿Ok? Lo primero que yo voy a hacer para ellas, chicas, es sus orejitas. Porque ellas sí van a llevar orejitas. Miren. A blancanibas no le pusimos porque lleva el cabello suelto. Vamos a poner por aquí una orejita. Miren, ahí está. Una orejita. Por este lado. Y son medios círculos, chicas. Ahí se los voy a dejar marcados. Pero son medios círculos las orejitas. Ahí está. Y vamos a esperar a que se seque tantito su cabello. Su cabello. Su cara. Mientras hacemos el chongo. Vamos a tomar un pedacito así. Y vamos a doblar, chicas, a la mitad. Miren. Vamos a poner pegamento por aquí. Ahí está. Y vamos a doblar a la mitad. Ay, creo que ya me estoy quedando ronca, chivión. Ahí está. Ay, miren. Este foamy que tengo, chicas, no se ve. Pero está grueso, 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 grueso. No sé de qué marca es porque ya lo saqué de su bolsa. Pero está bien grueso. Miren, ahí está. Y donde quedó el doblez, chicas. No donde unimos. Donde quedó el doblez. Vamos a ir cortando cabellitos así. Sin llegar a cortar hasta el final. Ahí está. Y entonces vamos a empezar a enrollar de esta manera. Miren. Así, así. Hasta llegar al final y otra vez pegamento. Y nos quedamos por aquí. Y ustedes no ven, pero aquí ya se hizo un relajo de pintura. Miren. Se volteó esta tapa y ya se hizo un relajo. Vamos a esperar a que pegue. Dice por aquí. Soy de Ecuador. Hola, le está quedando linda. Gracias, fina. Miren. Vamos a hacer esto. Vamos a poner pegamento aquí. En esta línea donde no alcanzo a pasar la tijera. Así. Y vamos a colocar este flequito aquí. Justo aquí, chicas. Justo aquí. Que se vea así, hacia adelante. Y una vez que estén seguras de que ya pegó muy, pero muy, pero muy bien, chicas. Entonces, vamos a llevar este fleco hacia atrás. De esta manera. Así. Ok. Fíjense bien. Vamos a poner pegamento por aquí. Y vamos a ir pasando a que sea por partes. Miren. Vamos a llevarlo hacia acá. Ok. Luego ponemos más pegamento aquí. Y llevamos este otro flequito hacia acá. La cosa, chicas, es que el fleco nos quede de esta manera. Todavía se ve rara. Todavía no la acabamos, eh. Miren. Ya empezamos con los cabellos opositores. Miren. Que luego, luego se levantan. Para empezar a echar bronca. Miren. Y cortamos este exceso. Y aquí, justamente. Ah. Antes de seguir. Vamos a cortar una tira, chicas. Como de unos 3, 4 milímetros. Y se lo vamos a poner aquí. Alrededor. Miren. Alrededor. De nuestro chongo, chicas. Así. Miren. Ok. Le está quedando linda. Te lo agradezco mucho, chiquitina. Ahí está. Vamos a esperar a que pegue. Y ahorita que pegue, lo llevamos al coquito. Miren. Aquí atrás de donde quedó el fleco, suficiente. Suficiente pegamento. Vean de frente su muñequita para ver dónde colocan. Miren. Y coloquen por ahí. Ok. Ahora. Vamos a tomar blanco, chiquitas. Blanco. Porque este blanco está muy chaparrito. Vamos a buscar otro pedacito de por acá. Bien. Y vamos a cortar una línea, chicas. Pero esta línea es como de casi de un centímetro, pero la vamos a redondear de esta punta. Déjenme ver si estoy en lo correcto. ¿Por qué? Porque Ceniciente lleva una diadema, chicas. Pero ya vi que no. Ya vi que la diadema también es azul. Vamos a cortar menos de un centímetro de tira. En cuestión de lo ancho. Y le vamos a hacer aquí esta punta redonda. Ok. La vamos a llevar aquí, chicas. Atrás de la oreja. Justo atrás de la oreja la vamos a pegar. Y la vamos a pasar por aquí. Así. Y antes de llegar y pegar atrás de la otra oreja. Hacemos también ese corte redondo. Para que quede igual de los dos lados. Ok. Ahí está. Y ahora, chicas. Vamos a hacer dos chinitos para que le cuelguen de aquí. Y no se vea peloncita. Miren. Fíjense lo que vamos a hacer. Esta es una tira de tres milímetros, chicas. Tres milímetros. Fíjense bien. Voy a tener este palito. De banderilla. Y lo voy a poner así como apuntando hacia arriba. Miren. Le doy una vuelta. Y bajo. Y al mismo tiempo que estoy bajando, chicas. Pues va a atorar el foamy que ya habíamos puesto. Y vamos a empezar a enrollar de esta manera. Nuestro. Nuestro este foamy en el palito. Miren. ¿Vieron? Y esto lo vamos a llevar al calor sin soltar de aquí, chicas. Métanlo a la plancha. Ahí quédense nada más con mucho cuidado de no quemarse. ¿Sale? Y ya que calculamos que ya se calentó, chicas. Vamos a sacarlo. Sí, ya está caliente. Miren. Nos vamos a esperar a que me fríe tantito. Y ahora sí, lo sacamos. Y esto es el resultado, miren. Voy a cortar de aquí. Y lo voy a cortar exactamente a la mitad, chicas. A la mitad para que me queden dos chinitos. Mismos chinitos que vamos a pegar acá, miren. Uno de donde termina el cabellito, hacia abajo. Tratando de estirar un poquito, miren. Para que se vea así. Y el otro, pues del otro lado, haciendo exactamente el mismo efecto. ¿Sale? Miren. ¿Listo? Ok. Vamos a terminar los ojos de nuestra cenicienta. Y los vamos a terminar igualito que terminamos los otros en un círculo redondo, viendo de manera encontrada, y que también sean redondos. Miren, ahí está un ojo. Y por acá estará quedando el otro. Ahora, chicas, yo sí insisto en algo. A mí la boquita me gusta así. Aunque sea negrita. De hecho, me gusta más cómo se le ve la boquita a ella que a ella, miren. Pero bueno, ya es cuestión del gusto de cada quien. Yo aquí ya la tengo. Ya nada más, por último, antes de terminar esta muñequita, voy a traer mis acabocados. Y voy a hacer unos hoyitos blancos, bueno, unas perforaciones blancas. Porque esas perforaciones, chicas, van al final de la diadema. Ahí están. Miren, con mucho cuidado, pegamento por aquí atrás de la orejita donde termina la diadema. Y su botón, es como un botoncito. Y lo mismo de este lado. Miren, vamos a traer el cuerpecito. Ahorita le cortamos sus manos. Ay Dios, acá tengo la pintura negra. Me espero por ahí unos cuantos segundos. Quiero que peguen muy bien, chicas. Me espero. Miren, aquí mi vestidito se manchó un poquito de negro. Vamos a ver si se lo podemos quitar. Así sí, miren. Sí se lo quitamos. Y vamos a cortar también dos manitas para ella. ¿Vale? ¿Dónde quedó nuestra perforadora nueva? Aquí está. Una manita. Aquí está. Y otra manita. No las estoy leyendo, chicas. Es que estaba viendo la imagen para los detalles de la cenicienta. Y, pues, le voy a cortar un poquitito más la manita, chicas. Siento que la otra también me quedó muy larga de las manitas. Ya saben. Pongo pegamento. Y llevo las manitas hacia el cuerpo. ¿Sale? Estás muy guapa, cenicienta. Muy guapa. Voy a traer mi perforadora de coronitas, chicas. Que también les voy a dejar bien marcadito ese molde. Para que ustedes le puedan poner coronas a sus princesas. Miren. ¿Cómo la ven? ¿Qué hermosa le está quedando? Gracias, chiquita. Voy por la perforadora de coronitas. Para que todas lleven su coronita. A Blancanieves no le podemos poner coronas, chicas. ¿Por qué? Porque Blancanieves lleva una de ademas con moño. Entonces, pues, ella no va a llevar coronas. Pero estas otras que estemos haciendo, sí. ¿Vale? Y, pues, bueno. Déjenme buscar mis metálicos. O diamantados. Pero quiero plateado. Quiero plateado o dorado. Pero no dorado. No, porque no se le va a ver bien. Déjenme ver si tengo plata. Miren, aquí hay. Aquí hay plata. Vamos a cortar una coronita en plata. Y se la colocamos. ¿Vale? Y ya nada más le ponemos la luz de sus ojos. Y ella ya quedó terminada. Miren. Luz de los ojos. Luz de los ojos. Uno por aquí. Y el otro por acá. Miren. Es así de sencillo. ¿Qué les parece? Ahí está. Traemos nuestro lápiz también. Y con el azul. Hacemos la parte de atrás. Ya saben ustedes esta técnica. Ponemos nuestro lápiz. Enrollamos. Cuando ya los dos foamy se unen. Ponemos pegamento. Y continuamos. Enrollando de este modo. Ahí está. Y que falta, chicas. Cortar. Su. Círculito azul. Para hacerle una tapita. A ese portal. ¿Listo? ¿Vieron? Como el tiempo no nos vio. Chicas. Se van a dar las dos. Las once. Y yo me falta una. Me falta una princesa. Esa aurora. Nuestra segunda. Nuestra tercera princesa. Ahí está. Y. Lo bueno es que ya pegué el vestido bien de atrás. ¿Ya vieron? Para que entonces podamos poner aquí. Este lapicito. De esta manera. Ahí está. De verdad quedó bien bonita, chicas. No sé a ustedes qué les parece. No le he podido comprar ninguna ola de sus proyectos. Mándame mensaje. Hola, Sandy. Hola. ¿Qué dice? Yamilet. Yamilet Atenea. Hola. Se vería bonita con polvo de hadas. Sí. De hecho, tenemos polvo de hadas por acá. Miren. Vamos a ponerle el vestidito. Y efectivamente. Se ve hermosa con polvo de hadas. Miren. ¿Ya ven? Por no esperarme. Ese es mi defecto, chicas. Nunca espero a que termine este proceso. Pero es porque. Porque estamos en vivo, chicas. Pero miren qué bonita se ve con polvo de hadas. Vamos a traer a Blancanieves. Para ponerle también polvo de hadas. Fíjense que esta silla se secó. En la parte amarilla de su vestido. Y miren también qué belleza. Bueno. Buenas noches, Luis. Gracias por su compañía. Yo igual aquí trabajando. Unas muñequitas rusas. Ya se me fue tu comentario. Pero. Está perfecto que tengamos trabajo. En la técnica dos. Fomi dos. Ah, ok. Lindísima, profe. Preciosa clase. Gracias, chiquitillas. Vámonos ahora con la tercera de volada, chicas. No por eso mal hecha. Simplemente más rápido de lo que podamos. Para que. Podamos seguir. Bueno. Ya se secó esta pintura. Ya la podemos retirar. Vamos a quitar esto. Es que todo lo que nos estorbe, chicas. Porque si no, esto se vuelve completamente tedioso. Tedioso. Listo. Bueno. Ahora. Vámonos con Aurora, chicas. Va en color rosa. Lo mismo vamos a hacer el vestido. Por lo mismo vamos a hacer para la cara. Forramos. Color carne. Color amarillo. El vestido va en rosa. Y será más bien un rosa. Fuchsia. Con rosa. Con rosa fuerte. Bueno. Un rosa claro con un rosa fuerte. Estos son los dos colores que vamos a utilizar. Para esta Aurora. Vamos a agarrar el color más claro de ellos dos. Para forrar el cuerpo. Miren. Lo llevamos al calor. Donde queda nuestro cuerpo. Acá está. Acá está nuestro frasquito. Y vamos, chicas. A poner. Pegamento en la parte de abajo. De nuestro triángulo. Ahí está. Traemos nuestro foamy bien calientito. Estiramos. Pegamos. Y pegamos. Por todo alrededor, chicas. Ahí está. ¿Vale? Miren. Vamos a esperar a que pegue muy bien. Le puedes mandar a mi niña Alexa. Que el cumpleaños. Que el cumpleaños. Claro que sí. A ver, Clarita. Ven corriendo. Ven corriendo. Ven corriendo. Ahí está Clara. Una felicitación. Alexa, chiquita. Una gran felicitación, Alexa. Así que. Un saludote grande. Desde Fokucha, Sinti. ¿Verdad que sí? Y que cumplas muchos, muchos años más. Sale. Un besote. Listo, chiquita. Muchas gracias. Ahí está, chiquitas. El saludo de Clarita. Para Alex Olinca Ortega. Saludos. Salúdanos. En idioma alienígena. Fíjate, Olinca. Que ese idioma todavía no lo tengo dominado. Porque, este. Por acá. Aquí en esta familia, chicas. El que lo domina muy bien es el marido de Lulu. Este. De Don Pedro cuando está copiado. Pero yo todavía no, chicas. Pero créanme que voy a. Voy a estar este. Ensayando. Para poder hablarlo. Y dominarlo. Prometido. Pero todavía no. Chicas, apenas se domino el español. Más bien, mi idioma normal. Y Olinca quiere que hablen alienígena. Pues, ¿dónde cree, verdad? Pero bueno. Ahí está. Ya tenemos forradito nuestro triangulito. Vamos a forrar rápido nuestra carita. Bolita número 3. Circunferencia de 14.1. Naricita de alfiler. Ahí está. Y buscamos el centro de esta pelotita. Listo. Forramos de un lado amarillo. Del otro lado. En color carne. Miren, fíjense. Este es el mismo amarillo del que usamos hace rato. Y este no viene grueso. Es bien chistoso. Pero no viene grueso. Ahí está. Color amarillo de un lado. Vamos a traer un pedazo. Color carne para el otro lado. Aguántenme porque ya casi no, casi no tengo ya retazos. Bueno, no tan grandes. ¿Qué tal, eh? Miren, no tan grandes. Ahí está. Primero color amarillo para la parte de la cabecita de atrás. Después, color carne, pero primero amarillito. Listo. Paloma Estrada, ¿cómo estás? Hola, hola. Esperamos a que seque. Y cortamos. Y ahora nos vamos con el color carne. Se pasa, Solinka, Viridiana. López Monc, ¿cómo estás? Apenas la estoy viendo. Hola, Mari, ¿cómo estás? Fietro Mania, me encantan todos sus precios, pero más me encanta cómo va haciendo sus figuritas solo con ver la imagen. Gracias, chiquita. Muchas gracias. Miren. Acuérdense, chicas, que todo eso lo va dando la práctica. Yo no se crean, o sea, hay cosas que todavía el día de hoy, yo digo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y yo por eso sigo viendo clases de las compañeras, chicas. Porque siempre aprendemos algo nuevo. Todos los días aprendemos algo nuevo. Entonces, hay que seguir inscribiéndonos, viendo por aquí, por allá, todo lo que nos compartan. Hay que aprovecharlo, chicas. Miren. Vamos a cortar también el exceso. Y le vamos a ir dejando pintados sus ojos para que se nos vayan secando en lo que hacemos el cuerpo, ¿sale? Esto más rápido, chicas, porque si no, aquí nos aventamos toda la noche y ustedes les va a dar sueño y me van a abandonar. Y entonces, eso sí, ya no está padre. Ahí está mi circulito. Ahí está uno. Por acá. Estar el otro. Ahí está. Listo. Lo vamos a dejar secar en lo que nos vamos con el vestido. ¿Sale? Vamos a hacer el vestido en color rosa más fuerte. La parte de abajo es rosa más fuerte, la parte de arriba es rosa más clarita, ¿ok? Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con todos, chicas. Lo mismo, lo mismo, ¿sale? Rosa linda, miren. Cortamos, doblamos a la mitad, después a la otra mitad y cortecito. ¿Sale? Vamos ahora con este doblez al calor. ¿Por qué si no se maltrata el color carne por la nariz que es un alfiler? ¿Por qué? Dice, mis, ¿por qué usted coloca primero el color del cabello? Así es, chicas. Porque como yo coloco el alfiler desde que empiezo, ahí está uno, abrimos, ya quedó marcado y ahora para el otro lado. Porque si yo empiezo forrando el color carne, chicas, queda bien, pero cuando yo volteo ese color carne hacia el bote para ponerle el color del cabello, la naricita, como es de plástico fuerte por dentro, carcome el foamy, chicas. Entonces ya no se ve bonito. Miren, ahí está. Otro doblez, ya tenemos cuatro. Ahora vamos a doblar donde no hemos doblado para lograr un tercer doblez. Son cuatro dobleces los que le hacemos. ¿Estamos gruesos? Ese fue mi... Sí, chicas, el amarillo de hace rato estaba grueso. Este no. Este está bueno. Miren. Y miren, ya tenemos seis, seis partes y ahora una última, chicas. Una última parte. Llevamos al calor. Ahí va. Y marcamos. Miren, solamente con la yema de los dedos marcan muy bien. Ahí está. Seis dobleces, ¿de acuerdo? Ya saben, esto ya lo saben. Buenas noches, Rocío. ¿Cómo estás, Lulugo Dines? Yo creo que es para que quede el corte atrás y no se vea en la carita. Miren, ahí está un doblez. No, chicas, es para que no se maltrate la nariz. Cuando yo no les pongo naricita, empiezo forrando la cara. Cuando les pongo una nariz por fuera o nada más una nariz dibujada o así. Miren, rapidito. Ya ven, haciendo uno, ya nos seguimos haciendo todas rapidito, rapidito. Siempre la primera clase es como que la más difícil, ¿no? Ahí está, chicas. Ocho pliegues bien cerraditos. Dejamos secar en lo que hacemos sus piecitos, chicas, y también sus piecitos de aurora se los vamos a hacer en color blanco, ¿vale? O sea, sus zapatillas. Ahí está. Y ya saben, ahora sí que como dice la Monse de los videos, ya sabes. ¿Alguien ha visto la Monse de los videos? Si no la han visto, chicas, vayanse a ver a Monse, ya sabes. Así pongan en el YouTube, Monse, ya sabes. Y Monse es una señora que está malita de su bracito y aparte está chiquita y es borrechita. Miren, vamos a estirar y cubrimos. Y le preguntan algo, le dicen, Monse, ¿cómo has estado? Pues ya sabes. Estaba enojada, pues ya sabes. Ahí está una. Y siempre anda enojada, siempre anda contestando mal, pero si le ofrecen dinero o cerveza, se pone contenta. Váyanse a ver a la Monse, ya sabes. Buenas noches, mis un poquito tarde, pero segura, muy bien, Hilda, bienvenida. Nunca es tarde porque la clase se queda, corazón. Estiramos y cubrimos. ¿Están bien entendidas en la clase de hoy, chicas? ¿Saben bien lo que van a hacer? Bueno, vamos a dejar que esto se pegue bien, nos regresamos a la cara, traemos el rubor, traemos la brochita y maquillamos a nuestra princesa. Miren, no me pregunten qué rubor es, chicas, porque me lo regalaron. Miren, ahí está, ahí está, y ahí está. En un cachete, en el otro y en la zona T. Ok. Vamos a tener nuestra pintura negra, nuestro pincel liner. y vamos a pintar, chicas. Esto lo pueden hacer café o negro, chicas, porque es para sus pestañas. Yo digo, tenía que haberse hecho café, pero no se ve mal, miren, aparte, estamos haciendo pestañas bien delgaditas, ¿ya vieron? Miren, uno, también la cejita, se la pueden hacer café o negrita. Ahí está su ceja, una ceja, dos cejas y su boca, aquí que es, su boca, es el palito, aquí está. Me gusta cómo se ve en negro su boca. Listo. Dejamos secar y nos regresamos al vestido. Miren, vamos a voltear este vestidito, ya quedó bien seco y ya vieron cómo al dejarle el tiempo de secado suficiente, no se nos deshacen los pliegues. Tomamos el cuerpecito y empezamos a vestir por acá. Miren, este hueco me quedó muy chiquito. Con mucho cuidado, chicas, para que no vayan a romper su pieza. Vayan bajando, bajando, con todo el cuidado. Ahorita vamos a ver si tiene algún detalle en especial este vestido, sino para ponerle una tira en la cintura. vayan bajando con cuidado, miren. Bajando, bajando, esto parece un patricio. déjenme ir a ver a la princesa Aurora. Aurora, Aurora, parece que no. Si alguien tiene algo especial que decirme de la princesa Aurora esa hora, díganlo ahora o callen para siempre. Pues, ya sé que lleva Aurora. Ya lo sé. Bueno, chicas, vamos a terminar de bajar mi lintera que se me andaba desforrando, pero todo esto lo va a tapar el cabellito. Bueno, ya bajamos lo más que pudimos, chicas, sobre todo para no romper nuestra faldita. Ahora, vamos a ponerle pegamento, ya lo saben. Y vamos a tomar, chicas, un rosa más clarito todavía que el que le acabamos de poner. Fíjense bien en lo que vamos a hacer aquí. Aquí, chicas, yo voy a dibujar esto, yo se los voy a dejar marcado, un pequeño círculo, chicas. Y de ese círculo, esto yo lo estoy marcando, o ustedes no, se los vamos a dejar así. Y yo voy a dibujar una tipo estrella por acá. una tipo estrella, ahorita van a ver de qué les estoy hablando, ¿sale? No se me duerman. Vamos a estar cortando esto, que como les acabo de decir, será como una tipo estrella, que lleva alrededor en la cintura. Es, pues, obviamente el adorno de su vestido. yo se los voy a dejar bien marcadito, miren, algo así, pero el centro, pues, debe de ir con un círculo para que esto pase por la cintura. miren, y esto deberá pasar por aquí y sí que sea más clarito para que se vea el contraste entre los tres tipos de rosa. ok, miren, aquí, aquí debe de quedar, pero lo vamos a pegar muy bien. ¿Sale? Pongan pegamento y bajen bien todas esas puntas de la estrella. Parece más bien un sol, ¿verdad? Ahí está, ahí está, miren, bastante bien que pegó. Y vamos a cortar la faldita de una vez, chicas, antes de que le pongamos los pesitos, porque luego los pesitos no me dejan hacer bien este corte. Miren. Y bueno, lo que les dije hace un rato, metemos pegamento por aquí atrás y hacemos que la faldita de aquí atrás pegue, chicas. Pegue para que no se, no le estorbe a la hora de poner el lápiz, quede así planito. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer los brazos. Bueno, el color carne para los brazos. vamos a enrollar, enrollar. Ahorita le vamos a pegar sus piecitos. No las he estado leyendo, chicas, porque estoy bien metida en esto. Entonces, no se me vayan a enojar. Ahí tenemos un bracito enrollado. Noemí, hola, chiquitilla. ¿Quién? ¿Quién no ha comprado esta ola, chicas? ¿Quién no ha comprado esta ola? Porque cuídense que ya son los últimos días de la preventa. ¿Sale? Ahí está. Y vamos, ya saben, a cortar justo donde está la unión. Una diagonal por acá, otra diagonal por acá y llevamos hacia el cuerpo. Miren, pegamento en la diagonal y un bracito. Pegamento por acá y el otro bracito. Miren, ahí vamos. ¿Cuánto va a medir maestra? Miden nueve centímetros, chicas. Al final, miden nueve centímetros. Ahí está. Un cortecito más. Ahí está, chicas. Y esta va a ser su carita, miren. Pero vamos a peinarla, ¿sale? Ah, bueno, primero vamos a pegar los piecitos. Aquí los tenemos ya forrados. Les vamos a quitar el exceso del foamy. Yo les digo, chicas, y les sugiero que dejen pegar bien sus piezas, más bien secar bien sus piezas, porque si no, la tijera luego se atora en el silicón fresco y se friegan, chicas, ya no vuelven a cortar igual. Y aparte, nos retrasan. Ahí está, pegamento, un piecito, otro piecito, y nos esperamos. ¿Sale? Ahí está. Vean qué hermosura. Chiquitita, chicas, chiquitita. Y bueno, ella, la princesa Aurora, chicas, lleva su fleco, lleva su fleco muy así, miren. Lleva un flequito así. No, no es así. Es como un flequito muy de lado. ¿Se acuerdan cómo le hicimos el flequito ayer al, al surfista? Ahí está. Hoy también terminó la, la preventa del surfista, chicas. Miren, ella lleva un flequito muy así. Vamos a llevarlo al calor. Le hicimos estos cortes, miren. Vean. Vean. al calor, chicas, y lo acomodamos por aquí. Así. Así va su fleco de ella. Vamos a levantar y vamos a pegar por aquí. Y ahora por acá. Todo por donde no lleve todavía pegamento. Hasta ahorita así, chicas, nada más. Ahora vamos a cortar para hacerle su cabello. Y lo queremos, a ver, ya lo, ya lo vi. Ella lleva el pelo largo, pero no tanto. No tanto, ni tan largo, ni tan corto. Y vamos a hacer este corte de las hojitas. Si ustedes se fijan, son más delgaditos y más larguitos que los de siniciente. ¿OK? ¿Y qué voy a hacer ahora, chicas? Fíjense bien. Voy a tomar un palito de estos delgaditos, chicas, de estos de banderilla, y voy a poner y voy a poner únicamente las puntitas de mis hojitas. Miren cómo están estas salidas. ¿Por qué nada más las puntitas, chicas? porque quiero enrollarlas aquí, miren. Quiero que esto pase, que el enrollado de la punta ni quedó bien. A ver, vamos a ver. Según yo ya lo enrollé aquí, porque yo quiero que cuando yo saque esto, este rollito quede así de chiquito. ¿Ya vieron? Entonces, vámonos a darle calor a las puntitas y para esto lo primero que tenemos que tener, chicas, es paciencia. ¿Ok? Porque lo vamos a hacer uno por uno. Uno por uno, vamos a ir haciendo todas estas puntitas para que nos queden así chiquitas de abajo. Miren, ya nos quedó otra. Vamos a ir con otra y con otra. Vamos a cerrarle tantito para que se calienten muy, muy bien. hola Sayura, ¿cómo estás, Noemi Montañez? Hola, hola, chicas. Ahí está una, ahí está la otra. Que se queden bien enrolladitas. Miren, así, bien cerradito su rollito de abajo. Así, llevamos cuatro, chicas. Vamos a poner aquí otras dos. Vamos a ver con cuántas nos es suficiente. se están quedando bien bonitos, chicas. Miren, la colocan y le dan vuelta a su palito para que enrollen nada más esa puntita. ¿Ya vieron? Buenas noches, maestro. El triángulo, ¿qué medida tiene? Estamos locas aquí en mi pueblo por hacer los moldes y no sabemos por cuál banco consignarle. Aquí hay tres bancos y hemos podido, no hemos podido, y hemos podido, Dios sabe cómo hemos intentado. Mándame un mensaje, Mercedes. Mándame un mensajito, unas dos más, chicas. El triángulo, chicas, híjole, ahorita les digo, ahorita les digo porque ya los, ya los armé todo. Vámonos con los últimos dos, chicas. Espero que con estos sea suficiente, ¿eh? Eso espero yo. uno y ahí está el último. Solamente es enrollarlos calientitos, calientitos. Están quedando muy tiernas, mis, por pequeñas y muy tiernas. Gracias, corazón. Bueno, vamos a traernos a nuestra aurora, chicas, y vamos a empezar por colocar, miren, su cabellito así, ¿sale? Vamos a poner pegamento aquí en la punta y como les dije, que no les quede tan, tan este, corto, pero tampoco tan largo, porque no es la punzera, ¿sale? No es la punzera, es aurora, chicas. Entonces, ponemos aquí en la puntita, miren, y por acá. Vean a su muñequita de frente, para que les quede como ustedes quieren. Ahora, vamos a poner el segundo, chicas, pero más arriba. ¿Por qué más arriba? Porque yo quiero que aquí se vean los dos chinitos, miren, uno arriba y uno más abajo. ¿Sale? Yo no quiero que los dos me queden al parejo. Miren, así. Todavía se ve rara porque no tiene los ojos, chicas, pero ahorita, ahorita eso se queda sin problema. Miren, ahí está. Vamos a pegar muy bien de aquí atrás y ya ahorita las hojitas que nos quedaron se van para la parte de atrás. ¿Sale? Ahí ya colocamos cuatro, miren, dos y dos. ¿Vieron? Esto es en la parte de los perfiles. Ahora nos vamos a la parte de atrás y aquí simple y sencillamente, miren, una y con dos llenamos, chicas. Ya vi que con dos llenamos. Vean. Quedó muy bien. Muy, muy bien. Pero bueno, ¿qué voy a hacer aquí, chicas? Le vamos a hacer una vía de mitarros una diademita rosa y su, este, su corona. Mis, me muestro el fofucho solfista de ayer. Ya lo guardé en la caja, chicas, que se va a ir, pero si me, espera, si me acuerdas, ahorita al final nos regresan. Bueno, voy por los, este, fofuchitos y te los muestro, ¿sale? Miren, yo le voy a poner una diadema que más o menos esté de aquí. Que pase por atrás de su flequito, miren, así. Y ya saben, cuando la vayan a poner aquí, a esta altura, corten, hagan su corte redondo para que quede bien cortadito de ahí, no quede nada más ahí como un cuadro. Miren. y vamos a cortar su corona. Y la ponemos aquí adelante de la diadema. Vamos a hacer sus ojos, chicas. Pintura negra, pincel, acuérdame ahorita, chiquita, ahorita voy por la, por la caja y les muestro. Pero quedó bien bonito el surfista de ayer, ¿sí o no? Ahí está un ojito, miren como luego, luego empieza a cambiar. Y por acá, el otro ojito. Ay, chiquitina guapetona. Ahí está. Vamos a llevarla al cuerpo y en lo que se secan los ojos, cortamos y pegamos manos, ¿sale? Vámonos por acá, aquí está. Suficiente pegamento, chicas, suficiente. Miren, de verdad, de verdad, está guapetona. Ay, chiquitillas, me encantó, me encantó. ¿Ok? Ya saben, las manitas que vayan pegadas hacia el vestido, bájenselas así. Para que alcance a lucir bien el peinado, bueno, los chinitos del peinado. Ahí está. Vamos a ponerle por acá este cabellito. y las manitas, chiquitillas, chiquitillas, las manitas, ¿dónde está mi perforadora? Bien, chiquitillas. Uno, dos. vámonos a sus comentarios. Dice, ¿cuál es la página donde tienen los deportistas? Hubo clases, no pude ver, vete a mi página. En esta página, chiquita, vete a ver el muro y ahí están los ocho proyectos en foto. Y si no, chiquita, si no los encuentras, mándame un mensajito de WhatsApp y te los envío. o sea, te envío las fotos para que las veas. Ay, Dios. Espérenme, ¿por qué anda bien rebelde esta mano? De hecho, se las puse así como de ladito, como si estuvieran así, pero está bien rebelde. Miren, mejor ya se cayó. Una, y también esta, miren, y dos. Ahorita le hacemos su rayito de luz. Terminamos, chicas. ¿Dónde está? Nuestro blanco, nuestro palito. Mañana voy a usar los acocados. y miren, vamos a hacer lo del lápiz. Traemos, vamos a apagar la plancha. Y ahorita vamos a ver todos juntos y nos vamos a hacer los deportistas. Miren, con mi color fuchsia, una tirita, posicionamos nuestro lápiz, enrollamos y cuando los homies se unan metemos pegamento. Seguimos enrollando y cerramos con otro toquecito. Ternurita, muchas gracias. Dice, ¿de cuántos centímetros es su perforadora? Cinti Guzmán, mi perforadora es de seis centímetros, chiquita, la de la mano. Seis centímetros. Vamos a hacerle la tapita al portalápiz, así redondito y se la colocamos acá. Ahí está. Ahí está. Traemos nuestra princesita y colocamos por aquí atrás este portalápiz con su lápiz donde está la unión que quede hacia la espalda, chicas. aquí me quedo y por acá adelante está así nuestra princesa, chicas. ¿Qué les parece? ¿Sabe, domingo, no habrá clases? No creo y ya tengo mucho trabajo, corazón. Mucho, mucho trabajo que tengo que hacer. Ahí está. A ver, una dos y lo que le voy a hacer a Blancanieves, chicas, es pegar su falda también a su espalda para que haga menos bulto, miren, para que podamos recargar así el lapicito y para que no quede como si estuviera volando la pobrecita. ¿Sale? Ahí está. ¿Qué te parece, Angie? Porque son tuyos. esperemos a que pegue y bueno, ya están por aquí estas dos criaturas. Una, dos y tres. tres princesas mini chicas, algo un poquito diferente a lo que ya hemos visto ocasionalmente, miren, y yo creo que si no, si pasan por babies. Aparte que están chiquitas, chicas, nueve centímetros, nueve centímetros nada más, tienen estas princesas que bien hacen juego con estos chicos guapos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hacen juego con los chicos guapos. A ver. Ahí está. Miren. Todos aquí en banda, chicas, aquí, van a irse de pachanga todos juntos. Entonces, hasta el momento, chicas, llevamos doce lápices de mini babies princesas y baby superhéroes. ¿Sale? ¿Les gustó la clase, chicas? Bueno, pues el día de mañana, no, bueno, mañana es sábado. Si me da tiempo, sí les hago clases, que de verdad, chicas, a veces no me gusta prometer, porque regularmente siempre corro, chicas, siempre corro, y la verdad, ya estoy cansada de correr, de correr y no poder decir, ay, voy a descansar tantito. Y miren esta cara que traigo. Mis, yo quiero la hurla, mándame un mensajito, corazón 2226, 634964, porque solamente son por poquitos días más. Sale 18 plumas, llevamos doce, nos faltan seis, o sea, dos clases más, y déjenme ir rapidito, corriendo, para que puedan ver el surfista. Y las dejo mientras con esta imagen de estas chiquitinas, que espero de verdad que les hayan gustado, no mucho, muchísimo, chicas, muchísimo, para que se pongan a trabajar y podamos ofrecer para un cumpleaños con estas temáticas. Acá está nuestro surfista, miren. Acá está, este fue el último proyecto de el, del, este, de los deportes. ya están los moldes enviados, chicas, y solamente hasta las doce de la noche se pagan, ya no más. A partir de mañana, estos de los deportes, chicas, tienen un precio de cincuenta pesos cada uno o cuatro por cien, ¿sale? pero si tú pagas todavía hoy son los ocho proyectos por cien pesos. Ahora, ¿pero cuáles son esos proyectos? Porque yo no los vi. Aquí alguien me dijo, ahorita, yo no los he visto y yo aunque sea una imagen se los voy a enseñar porque si me traigo la caja, chicas, no voy a, no voy a alcanzar aquí con mi relajo. Ya tengo mucho relajo. Miren, les voy a mostrar fotos, les voy a mostrar las fotos editadas donde dice qué deporte es. A ver, a ver, collage, ahí está, miren. Les tenemos como primer proyecto de los, este, de los deportistas al fofucho beisbolista, miren. Fofucho beisbolista y es un portacelular y aparte su cabeza es una pluma. El segundo proyecto de los deportistas, chicas, es el fofucho de fútbol soccer y él es un fofucho sencillo pero viene en una caja multiusos. ¿Sale? El tercer proyecto es el papá de fútbol americano y es un portalápiz, tiene un botecito portalápiz al lado. ¿Ok? El cuarto proyecto de deportes, corazonas, tenemos, a ver, el papá karateka, miren, o el fofucho karateka y él, él es una fofupluma, es una fofupluma. ¿Ok? El quinto proyecto o el sexto es una fofupluma también y es de basquetbol. ¿Sale? Y él está sobre, no, no está sobre caja ni nada, simplemente es fofupluma y tenemos y tenemos también el fofucho golfista, chicas. El fofucho golfista que está simplemente en una cajita multiusos también. Así como el, como el, este, futbolista y el cuarto proyecto, ah, no, perdón, este que es simple y sencillamente, chicas, un fofucho culturista. La verdad es que no es ni fofupluma ni portacelular, pero ustedes lo pueden convertir en lo que quieran, chicas. Ahí está, con un cuerpo musculoso, un abdomen perfecto y por último, pues hicimos este que les enseñé en vivo, chicas, que es el fofucho surfista. ¿Sale? Ahí está, miren. Ahí está fofucho surfista para ustedes. Ocho proyectos que se quedaron en una preventa de 100 pesos chicas, pero que ya a partir de mañana regresen a su presión normal. ¿Me puedo regalar la medida del triángulo? Dios le bendiga. Sí, chiquilla. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? El triángulo, chiquillas, porque es de la misma medida, es de cuatro, de un diagonal de cuatro y de abajo, pues también es de cuatro, chicas, y de alto, pues, pues es de cuatro. Es de cuatro, chiquitas, es un triángulo, básicamente es un triángulo que de los tres lados tiene un cuatro, de hecho es un triángulo de tres lados prácticamente iguales, miren, aquí está. Cuatro de aquí, cuatro de acá, cuatro de acá y cuatro a lo alto. Entonces, fácil de hacer, chiquita. ¿Sale? Mis, le mando whats mañana con mucho gusto, Laura. Alejandra González, me encantó la clase, mis, gracias por enseñar, que Dios le bendiga. Gracias a ti por verme, Ale. Mercedes, ¿me pueden regalar la medida del triángulo? Sí, chiquilla. ¿Qué pasó, Mercedes? ¿Andas batallando? No batalles. Dice Marina Infante, claro, maestra, como se sienta o tenga de trabajo dar a clase mañana, anteriormente ya nos había dicho que sábados y domingos no iba a dar clases. No, chicas, es que si no, yo solita me trueno. Yo solita me trueno, chicas, ¿por qué? De verdad, miren, de por sí ya saben que no falta que el sábado o el domingo alguien llegue o salga algún vamos acá, vamos allá. Regularmente la semana no, pero el fin de semana sí, chicas. De entrada, Mati quiere que vaya con ellos al parque. Dicen que nada más vamos al parque y en lo que los niños juegan nosotros estamos ahí, ¿verdad? Entonces, pues de entrada yo creo que voy a ir al parque. Todavía no sé, no le aseguré nada, pero ¿saben qué? Al pobrecito de Matías, chicas, hoy le dije que sí iba con la condición de que separara mis letras por letra. Aquí la A, aquí la B, aquí la C, así. todo esto está lleno de letritas, chicas, para las plumas, pero están por orden y él, aunque no lo hizo todo y no lo hizo solo, pues se empeñó mucho y hizo las cosas muy bien y lo peor de todo, chicas, es que le presté una pinzita para que fuera agarrando las letras, pero era una pinzita con punta y a la hora de quitárselas de la manita, chicas, se picó, los terminó, está herido el pobre. Entonces, tengo que cumplir con mi palabra, no tengo ganas, pero a ver qué sale mañana. Moniqueur dice, descanse y bendiciones para ustedes y su familia, a todas las que la vemos, gracias, chiquita. Rocio, Medellín, muy bonita clase, gracias, trabajos en Fomi, hermosos sus proyectos, mis y bendiciones, gracias, Noemí, gracias, mis bendiciones, dulces años, gracias, chicas. Ángel Coyol, Hilda de Campillo, Mimi, 50 pesos, ya embolsada y etiquetada, qué chiquita. Mínimo 50 pesos, porfa, en cuánto da, en cuánto las daría, qué chicas. Estas sí, chicas, miren, bueno, yo, yo doy una pluma en 55 pesos, ya con su etiqueta y su bolsa, ¿sale? En 55 pesos, pero si me piden mayoreo, las doy en 45, ¿sale? Entonces, no tengo una embolsada que les enseñe ahorita, pero, este, pero ya les enseñé el día que hicimos el primer fucho, váyanse a la primera clase de estos y ahí enseñé, enseñé cómo los pueden meter en una bolsa y con su etiqueta y a la venta, chicas. Entonces, pues ahí está, espero que les haya gustado, que les haya aportado a sus días, a sus ventas, a sus clases y, pues, estoy a sus órdenes al 2226-6349-64. Si tú no estás viendo en YouTube, regálame un like si te gustó este video, si te gusta mi canal, suscríbete y, pues, para que estés al pendiente de cuando hagamos un video o subamos un video, pues activa la campanita. Agradecería mucho que me ayudaras reproduciendo todos esos comerciales que pasan durante esta transmisión y, de nuevo, gracias por estar por aquí. Quedan sus órdenes, chicas, muchas gracias. Ah, ¿y qué nos falta? Nos falta la reflexión de hoy y ya. Son 11.27. Y para que mi hija o linca me diga que soy mi saba, pues, ahí les va, chicas. Tomé unas capturas de unas nuevas reflexiones. Vamos a ver qué nos deja hoy la reflexión. A ver, vamos a buscar porque yo les tomé la captura. Miren, dice por aquí que no se note que eres diferente. Ah, no, más bien dice que se note que eres diferente. No por tu ropa o tu cartera, sino por tu corazón. No sé si ya la había leído, pero está bien padre, ¿sí o no? dice por aquí que hoy todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede siempre contigo y que todo lo demás pase de largo. El principito, no, no, chicas. Oliver Kuhn, ¿sale? Que hoy todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede siempre contigo y que todo lo demás pase de largo. Que se note que eres diferente, no por tu ropa o tu cartera, sino por tu corazón, el principito. ¿Listo, chiquillas? Con esto nos vamos, buenas noches, nos vemos, estoy a sus órdenes, buen fin de semana para la familia y disfruta de estar con ellos. Gracias, chiquita. Hilda, si ya se ganó el paseo Don Mati, tan buen niño, la verdad es que sí, chicas, si es, es un niño que con tal de que yo esté por ahí, también, miren que ponerse a acomodar letra por letra es, es este, para un niño que realmente no tiene esa paciencia, chicas, pues fue mucho. Entonces, pues de entrada a mañana voy al parque un ratito, lo bueno es que tenemos muy cerquita el parque ecológico y ahí les mando unos jotitos, ¿sale? Muchas gracias, chicas, descansen, gracias por estar por aquí, nos vemos y cualquier cosa, si me escribiste algo importante y no te leí, mándame un mensaje en whatsapp y te lo contesto con gusto. Nos vemos, muchas gracias por todo, bye.